¡Suscríbete al canal! 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 nos dejan tantas tantos aprendizajes ojito al mecato filosófico desde México por ahí Gerardo como estás, gran saludo para ti en la vida real, vale vale Elías Navarro en la rebuena mi gente las personitas que no he saludado pueden ir escribiendo ahí en el chat yo les voy saludando de uno a uno, para que interactuemos no, la idea es que nos conozcamos, usted y yo yo y usted, para que tengamos una comunidad bonita ¿no? ¿ya jugaste el beta del Modern War? si, ya lo jugamos en directo mi gente ya, creo que esta mañana, si no estoy mal ayer en la noche y esta mañana estuvimos jugando la beta un muy buen rato ya con casi todas las armas al máximo nivel y ahí estamos ahí estamos mejorando nuestra habilidad a ver que nos vamos ¿qué tal Antonio? saluditos para ti brother, ¿cómo estás? entonces para los que pronto les aburre ver San Andrés pueden ver el directo de ahorita en la mañana o el de ayer en la noche donde ¿qué muchachos? donde jugamos Warzone y Call of Duty Modern Warfare el nuevo, listo, la beta para los que pronto ya no disfrutan tanto San Andrés cómprate de realidad virtual es una inversión que pienso hacer más adelante solo que ahorita el dólar está bastante costoso y realizar cualquier compra de esas es bastante caro ¿no? entonces cuando de pronto se normalice un poco la economía cómprale el Oculus Rai, listo entonces en el chat perdimos ahí perdimos ahí como perdimos en la vida mentira, ¿no? ¿cómo está la Sharic? y justo viene la Sharic a gozarme men, increíble la misteriosa Sharic ¿has jugado el Call of Duty Ghost? si, ese lo jugué uh, hace mucho men cuando salió creo que es el único que he medio jugado salito para Consuelo creo que sí Adrián, bienvenido al directo justo me enviene Sharic y ahí pierdo creo que creo que ya sé qué pasa ella es la mala suerte eso es lo que creo firmemente que Sharic es mi mala suerte Juan Perdomo bienvenido al directo muchachos ¿cómo estás? en la buena y nada gente vamos pues por esas 100 reacciones falta solo una persona que es esa reacción ¿qué pasó doña Sharic? a ver ¿qué pasó? a ver por acá mi gente que no fuimos subimos a la última misión de GTA todo me falta bastante para llegar a esa última misión a ver mi gente por ese ladito que no fuimos nos desbloquea un juego de tu infancia un juego de mi infancia como cuál por ejemplo me pongo nervioso nada no a ver por acá que no fuimos por acá nos vamos eso bien y nos fuimos papá yo no me pongo nervioso yo no sé qué son los nervios tengo nervios de acero el de llame ese puede ser bueno la verdad ese puede ser bueno ¿por qué no? a ver nos metemos por este ladito bien vamos ready valentina morena ¿cómo viste de venir al directo? ahí ahí subimos bien tiempo 1.50 y 1.4 sí que 1.54 iba a decir yo desde Chile Benjamin Díaz saluditos para ti Benjamin ¿cómo estás parcero? ¿en la re buena o no? el arno el arce montoya está por ahí y nada gente ¿qué van a haciendo? ¿qué van a hacer hoy? hoy es viernes ya no esta semana se fue como medio lenta ah no hoy es sábado hoy es sábado ¿yo por qué estoy en viernes? hoy es sábado y el cuerpo lo sabe ¿qué van a hacer hoy sábado? a ver el alberkobain juegas o master sí yo creo que pronto se puede solo que no no sé dónde descargarlo la verdad a ver para atrás y vamos subiendo con toda listo aquí se puede el alberkobain papu niño yo pues mis papás se ponían a llorar dormir temprano como siempre a ver ¿tú a qué te dedicas lleramente Sharik? a ver a toda la banda me encanta la banda con mayor facha ¿cómo vamos? salitos para Felipe Graciano Mariano bienvenido a ver subí por este ladito mi gente llegamos llegando al edificio más alto de GTA el Jonathan Garzón Bedoya los colaboradores del canal papu ¿cómo vas? ¿puedo ser bonito el juego o no? Melo Caramelowski a ver para atrás se imagina un San Andreas fotorrealista ay 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 sería una belleza ¿hay alguna versión que sea fotorrealista no realista sino fotorrealista o sea que sea parce mejor dicho una berraquera a ver cuéntenme ustedes cómo es su su día diario a dormir y ver sus directos ay cómo no ay 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 si viene como una vez cada tres meses va a decir que viene a ver mis directos el boño ojito en mi país cuando un perro se pone a llorar dicen que alguien va a tirar la ¿es en serio? no pues mi perro él siempre cuando mis papás se van llora llora está como que les y los esperan en el en la que en la puerta hasta que lleguen hoy me lo trae para el cuarto para que no se sienta como solito lleguito la buena buena noche el david por ahí está el marlon david villegas también y a tope muchacho listo ojito iris iris pero iris uy iris me acabas de desbloquear un recuerdo trabajar y dormir es su día a día no puede ser su día a día a ver mentiras yo hago lo mismo últimamente ni salgo yo hago directo como duermo un ratico me levanto juego otro rato me baño hago directo y duermo o sea ese es mi día men últimamente esos son mis días eres nuevo parcero pues bienvenido en el directo hey anamarcés como esto saludito para ti meca hacerme un hijo men no ando haciendo hijos ahorita se me acabaron los turnos tengo la agenda ocupada este mes entonces pregúntame pronto el otro mes de pronto tengo un poquito para ti te hago un hijo pero este mes tengo la la agenda ocupadísima el que volamos todo más rápido muchachos nos vamos yendo el CJ está como medio flaquito no esperen yo lo vuelvo musculoso con una pequeña clave ahí está como nos ha ido en estos días me cato bien la verdad bien días productivos días melos días productivos días lentos también muy lentos demasiado lentos diría yo donde está donde estás ubicado en este momento yo ahorita ando en Colombia sabaneta hey jose manuel gil bienvenido el directo men entonces vamos directico por la moto más rápida del videojuego listo a ver que tal nos va muchachos ya se volvió el via escuela el jian carlos no oí yo porque ah ya lo oí que aquí regalan dice pues el jian carloski que milagro usted por acá hermano ah messio cristiano siempre lo he dicho men yo si tuviera que elegir uno de los dos creo que me gusta más el fútbol de messi la verdad valentina marino pues bienvenida tiene cosplay de silla y colmecato para halloween yo hace mucho no me disfrazó en halloween la verdad si soy sincero y para disfrazarme de silla y pues complicado ¿no? complicado eh quise pues en jian carloski men ya rejuvenecido ¿o qué? antes jugaba FIFA Street parce no nunca lo he jugado es más yo la última vez jugué FIFA Street uy hermano yo creo que eso fue por ahí en el 2000 no yo estato en el colegio imagínese en el box clásico yo no digo nada no me quieren el jian carloski ay empezó con los dramas aquí el jian carloski eh Luis Bautista ¿cómo estás? en la buena hey los que han llegado mi gente gracias por por ayudar a compartir el directico también y vamos a a cambiarnos de de ciudad vale nos vamos de una si escuchan el juego no que a veces pasan dos horas directo y no se escucha el juego espero que lo estén escuchando eh Steven Ramírez Christopher Molina hola me encanta un saludito crack Christopher ¿cómo estás? ya deja el drama ya deja el drama jian carlos tras de que no viene viene ese drama pero si hace mucho no juego fifa street o sea no de pronto me estás confundiendo hermano ¿por qué no soy yo? ya escucha vale 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 hermano Ortega ¿cómo estás? carleto Luis un gran saludo para ti hermanito lleguemos pues a esas doscientas reacciones cinco personitas mi gente que vayan dejando ese pulgar arriba ese apoyo y llegamos a las doscientas vale vamos a llegar de una hacia la ciudad de San Fierro donde vamos a hacer algunos reticos bien sabrosos listo ya casi no vengo porque tengo que trabajar de profesor todavía ok mani eh perro con perro o whisky ¿cómo hace? nica no entendí tú no entendí tu pregunta no no entendí la referencia la verdad parce ¿cómo vamos? no le trama meterle un pack de mods o algo para un directo así sea parce la verdad yo no soy muy fan de los mods ¿por qué? porque por lo general daña el juego ¿cierto? entonces ocasiona más crasheos y aún no sé cómo instalarle a esta versión pero yo no soy fan a veces cuando me aburro mucho jugar este modo traigo jugamos algún servidor multijugador o algo así o cambio de juego directamente pero pues no me es que me da igual o sea es que pues no sé pues la verdad es lo mismo solo que cambia la textura del vehículo o de la bueno lo que sea ¿cuándo otro rap bro? no sé Antonio hay que ver cuándo rapeamos brother le saco aquí la lírica yo tengo un trabajo serio de profesor pero en la U o en un colegio dígame por favor que en un colegio porque en un colegio tengo demasiadas preguntas entonces yo prendo esta vaina Anthony Gómez aportó 75 estrellísimas que tan bueno eres para el roleplay cuando otro rap bro jaja cuando otro rap aparte yo yo o sea yo realmente empecé a crear mucho San Andreas porque yo siempre lo he explicado men yo por qué juego San Andreas porque yo desde no sé finales de 2008 comienzos de 2009 no sé en qué año exactamente empecé a rolear o sea yo obviamente la primera vez que jugué San Andreas fue en una consola creo que de algún primo no recuerdo muy bien pero lo jugué muy poco no ya cuando yo vuelvo a mi casa eh conozco que que uno puede que San Andreas tiene una versión portable y adicional a eso eh tiene una una aplicación que te permite jugar en servidores cierto multijugador es cuando yo conozco roleplay que eso fue por allá en el 2009 cierto entonces por allá el mecanismo del 2009 entra su primer servidor de roleplay eh que en ese momento que bien la buena en ese momento ese servidor se llamaba Titanium Titanium roleplay y en ese servidor roleé mucho tiempo por ahí un año y medio y ahí me volví staff pues líder de staff el líder de la facción de policías bueno como que siempre roleé policía entonces ya lleva un año y ahí me acuerdo que el servidor tenía mucho potencial pero el dueño no como que no hacía caso a las sugerencias y el dueño yo tenía por ahí que en ese entonces tenía yo pongale 14 años imagínense ahora tengo 27 el Titanium si todo roleado en Titanium entonces el dueño del servidor era un español en ese momento yo tomé como la vocería de toda la comunidad y tuvimos una reunión con él porque acá todos los usuarios están inconformes y yo le dije parce sabes que es que al servidor le falta esto y esto y esto yo sé que el servidor mensual gana esto entonces sería bueno que al menos le inviertas un poquito en lo que falta cierto le dije así yo porque o si no la comunidad pues está muy inconforme y si no pues nos vamos y el ah pues váyanse entonces ah yo ah listo parce pero entonces ahí quedamos no así no fue la conversación peleamos cierto pero digamos que en resumen quedó ahí entonces ahí yo creí un servidor con mi hermano servidor se llamaba Hollywood entonces vamos a hacer un servidor que se llama Hollywood roleplay Hollywood si RP por ahí debe estar la página de Facebook parce eso iba a ser un boom nosotros abrimos el servidor y el primer día llegamos a 100 usuarios el primer día de apertura porque le hicimos muy buen marketing mi hermano había creado muchos scripts desde cero entonces y estaba súper bien optimizadito no tenía cosas pesadas o sea era un servidor para computadores de bajos recursos iba a decir pésimo recurso yo estoy manejando solo que como yo juego San Andreas hace mucho tiempo men o sea tengo la capacidad cognitiva de hablar y jugar al mismo tiempo o sea de estar concentrado y hablar yo puedo parar aquí te saco la clave del jet te saco la del helicóptero la del monster que hizo el monster no saco el monster monster mash ahí lo saco bueno en fin entonces pero pasa que el dueño del otro servidor era parce era hacker hermano o sea ese man era muy bueno y ese man no se como hizo y y llegó hasta nuestra red menos o sea nos tumbaba el internet de la casa o sea el man nos declaró la guerra nos tumbaba nos hacía ataques de como es de de o s bueno como se diga esa vaina no yo lo sé solo que mucha gente que cree que yo no juego esto o sea yo lo juego hace mucho tiempo entonces por eso no sé que la gente cree que que solo hablo y no juego bueno en fin entonces ese man parce no sé como hizo para que ir a información de donde vivíamos y nos tumbaba el internet nos deja sin internet días men entonces nada nos tocó cerrar el servidor y yo ahí entré a un servidor que se llama los santos roleplay que para mí es el mejor servidor de roleplay o en su época era el mejor servidor de roleplay exacto no hacía puros ataques de eso men incluso a nuestra casa o sea ahí el man vivía en España entonces nos tocó cerrar el servidor dar el proyecto a un lado y ya meternos pues a a rolear en un servidor y ahí entonces yo metí un servidor que se llama los santos roleplay y los que juegan en Samba mucho tiempo lo conocen para entrar a ese servidor en mi época era muy difícil tú tenías que hacer un examen de conocimientos de role y ahí ya una persona te lo calificaba y te ingresaba pues a la ciudad era muy difícil y ahí fue mis inicios en el roleplay serio y ahí y ahí roleé por ahí seis años por ahí seis años roleando en servidores de San Andrea ¿cierto? en Samba entonces yo ahí me encariño con San Andreas parce yo literalmente yo llegaba de estudiar a rolear obviamente dividía mi tiempo con Dofus con Javo porque me encantaba o sea yo era multimillonario en Javo en el punto S incluso estaba intentando abrir un imperio entonces cuando ya era multimillonario en Javo me aburrí y todo lo que tenía en Javo lo cambié por cosas en Dofus y me volví millonario o sea como que me aburría ya como tenía todo entonces me aburría de los juegos literal entonces tenía ya todo en Dofus subí como tres personajes a doscientos pues con todo tenía todo yo tenía todos los chetadísimos esos personajes me los tenía yo con las alas para darse impresionante yo era yo era bonta en todos los con mis personajes bueno en fin ya de de así fue mi evolución en los videojuegos para los que jugaron hola dieguito Harold que gran onda chico pero está el Danny de Dofus yo paso a jugar operación 7 cierto operación 7 no me gustaba mucho porque llegaba a un punto donde se volvía puro pay to win entonces creaba cuentas nuevas y me la pasaba así como cíclico cuentas nuevas jugué mucho tiempo operación 7 y me devolví a Dofus mucho tiempo cuando estaba jugando Dofus ahí conocí a mi primera noviecita y fue una relación bastante larga entonces ahí me ausenté mucho de los videojuegos pero a la mitad de la relación volví al roleplay volví al roleplay roleando me acuerdo que mi personaje tenía como una novia roleando me acuerdo que era una argentina me acuerdo hasta el nombre ella llamaba Millie llamaba Millie me acuerdo hola Mayra Reynoso besaco para ti entonces pero éramos novios dentro del juego o sea no es que yo engañara a mi novia con otra persona no o sea mi personaje tenía una novia que era una era una médica siempre son médicas menos de por qué no bueno en fin pero pasó que del juego como que pasó a la vida real o sea ella ella nosotros cuadramos los roles por whatsapp pero hablamos muy poquito por fuera del juego o sea si hablamos era yo cuando entré al juego pero teníamos que hacer un evento y nos agregamos a whatsapp entonces ella ya me empezaba a hablar mucho como si fuera el juego entonces me empezaba a llamar y era un poquito incómodo entonces eso nunca lo supo la novia del momento entonces yo lo que hice fue dejar de rolear y bloquear ese número porque no quería problemas pues con con mi pareja actual porque es que me llamaba menos o sea me llamaba y ya era muy complicado entonces ahí dejé el rol y volví a dofus y a dofus parce me quedé a los años yo estaba en la universidad y todavía jugaba a dofus o les digo todo ya en la universidad creo que dejo los videojuegos cierto creo que dejo los videojuegos fueron más o menos dos años y medio o tres sin jugar absolutamente nada menos o sea de vez en cuando jugaba roleplay entraba y roleaba un ratico o dofus porque me canto porque no jugaba más juegos porque yo no tenía ni consola nunca tuve consola y no tenía un computador muy bueno o sea mi computador corría a San Andreas portable y eso dofus se lagueaba imagínense el PC que era un PC de cartón era un PC de cartón entonces no me corrían muchos juegos que de la buena como están bienvenidos ahí yo contándole mis historias entonces bueno ya sigo contando mi vida pasan los años men yo me cambio de ciudad pasan los años aquí consigo mi primer trabajo mi primer empleo y con mi primer empleo digo tengo que empezar a jugar algo que juego pues ya tengo plata para gastar bobamente pero no decido decido no jugar a nada y como que empezar a comprar mis cositas entonces eso fue ya tenía 19 años yo empecé a trabajar a los 19 entonces a mis 19 años ya yo desde los 19 ya tengo 27 yo no le pido ni un solo peso a mis papás ¿cierto? incluso desde antes es más yo creo que desde 11 más o menos yo que hacía cuando estaba en el colegio mis papás me daban plata para los pasajes solamente exactamente para los pasajes ven que en ese momento eran 2.200 pesos de ida y vuelta valía 1.100 me acuerdo yo iba a manizales cuando yo iba a manizales los que iba a manizales el pasaje valía 1.100 pesos colombianos eran súper económico entonces yo me iba caminando para ahora entonces ahorraba toda la semana para que cuando llegara el fin de semana ya tenía mis lukitas tenía como acaso a ahorrar como 10.000 a veces máximo 15.000 ese era mi máximo yo si salía mis amigos saben que yo contaba solo con 15.000 pesos ¿cierto? y ahí entonces yo ya ahorraba entonces ya tenía que con 15 lukitas invitar a la a la parcera de la época pues a comer pim pum pan bueno en fin ya luego y así siempre dice men siempre como que agarraba la plata que me dan o para las fotocopias o para los pasajes siempre como que me iba caminándome para ahorrarme esa plata y tener dinero al menos fijo ya cuando consigo trabajo ya parce uno se da cuenta que que maluco uno depender económicamente de alguien ¿cierto? cuando vos conseguís tu primer empleo meni y puedes conseguir o sea ya usted se puede comprar su ropa ya puede salir sin tener que preocuparse por plata es muy bueno ¿no? pero hay un punto malo cuando usted empieza a trabajar usted en su casa lo empiezan a vacunar hermano o sea ah ya está ganando plata venga yo para la factura ah ya está ganando plata venga présteme o sea ya empiezan a cobrarte los favores de atrás ¿cierto? entonces ya entonces ya se le empiezan ah llegamos yo en la casa yo pago aquí o sea ahorita yo le estoy contando mi vida ¿no? para los que no me conocen y y porque hoy quiero hablar un rato porque el directo va a estar largo entonces hoy vamos a estar charlando si tienen preguntas que no sean personales la respondo ¿listo? ya luego les digo por qué no respondo preguntas personales que mucha gente todos los días me pregunta lo mismo y a veces no saben por qué no respondo ese tipo de preguntas pero bueno en fin ya te digamos yo en mi casa yo pago la mitad del arriendo bueno creo que un poco más de la mitad del arriendo y y la factura del internet que es la más cara en Colombia la factura del internet es la más cara menos o sea es más caro pagar el triple play que es televisor internet ni telefonía que en esta casa es más caro pagar eso que juntos el agua la luz y el gas es mucho más barato pagar el agua la luz o sea yo no sé por qué me dejé clavar esa factura y yo pago esa factura bueno es miti miti con mi hermano bueno no yo pago yo pago más de la mitad y mi hermano paga el otro poquito en fin entonces ya te empiezan a vacunar cuando tú trabajas entonces entonces ahí estamos Melo entonces eso es lo maluco de de trabajar que ya te vacuo pero lo bueno o sea yo ya que quiero ir para una finca parce si tienes la plata vaya ah que voy a ir pastelado parce o sea no hay problema yo creo que entonces yo creo que la vida tiene como digamos que si la vida fuera un videojuego no tiene niveles yo creo que el primer nivel parce es obviamente graduarse del colegio es el nivel básico lo importante es graduarse al menos del colegio porque graduarse al menos del colegio te abre muchas puertas ¿cierto? entonces si alguien de aquí de pronto no se ha graduado parce todavía siempre hay tiempo para todo ¿cierto? entonces graduarse del colegio ya cuando tú te graduas del colegio vas al siguiente nivel que ya hay dos ramas ¿cierto? o elegir una carrera profesional ir a la universidad toda esa vaina o emprender bueno y emprender ya tienes muchas ramas ya tú eras a que te dedicas ¿cierto? ir a la universidad te facilita muchas cosas ¿sí o qué? demasiadas cosas men conseguir un trabajo estable bueno en fin al menos te da como una claridad en tu camino pero si decides emprender también te abren muchas puertas o sea ya depende de las ganas que le metas ¿cierto? pero no la clara del éxito no van a graduarse a la universidad obviamente si estás estudiando qué bacano que te gradúes pero no se meta en esa presión muchachos si su sueño es ser otra cosa no ser pintor pues estudia algo afín a lo que a usted le guste y no algo que haga porque yo creo que la mayoría de nosotros buscamos una carrera universitaria pensando en que nuestros papás sientan orgullosos o es porque la carrera que estudió mi papá o el que mi papá quiere que yo estudie no parce estudie algo que lo haga feliz a usted porque a la final puede sonar muy crudo o no nuestros papás van a faltar un día ¿cierto? y los que van a quedar con esa carrera y dedicándose a eso para toda la vida van a ser ustedes ¿cierto? entonces la vida es muy corta men como para estar llenando las expectativas de otras personas llene sus propias expectativas cumpla sus propios sueños y logre sus propias metas ¿cierto? entonces siempre voy a decir eso men sean felices o sea no primero sean felices ustedes y luego hagan felices a los demás ¿cierto? ese es el orden de las cosas entonces cuando ella sepa que quiere con su vida ahí ya consigue su primer empleo que es el otro nivel ¿cierto? el otro level ¿cierto? entonces tú ya estás en tu primer en tu empleo tu primer trabajo y la idea de conseguir tu primer trabajo es siempre ir escalando ¿cierto? de no conformarte ir escalando 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 prepararte y escalando así hasta llegar a un nivel bien cuando tú consigues tu primer trabajo y vas escalando creo que es fundamental parce yo creo que es muy fundamental sobre todo en Latinoamérica tener un transporte propio ya sea su bicicleta eléctrica su bicicleta normal su patineta bueno para no sé su medio de transporte preferido moto carro pero parce es muy fundamental cuando consigue su primero de transporte como se le facilita todo en la vida men es impresionante entonces es otro nivel otro otro nivel más más adelante que me quiero entrar para ponerlo a descargar pues si quiere no sé si vaya a entrar ahorita no sé no sé yo creo que sí de pronto ya se tiene su medio de transporte yo creo que el siguiente paso es vivir solo ya vivir solo y ya hay para adelante lo que pare la vida ¿no? entonces que mal es decir muchachos ¿por qué les estoy contando esto? no sé ¿a qué fin iba a contar esto? ya hablando no ah entonces me canto ¿por qué no respondes preguntas personales? bueno mi gente vamos a volver creador de contenido y adquiere un poquito de reconocimiento no sé como quieran llamarlo no lo digo ni siquiera por mí lo digo digamos por algunos colegas que conozco se ve muy incómodo porque todo lo critican ¿cierto? entonces critican si estás solo critican si estás con tu que estás en pareja critican a tu pareja o me pueden llegar comentarios eh inoportunos o bueno o sea la verdad es un poquito incómodo entonces yo creo que yo sí prefiero mento lo que sea mi vida privada dejarlo ahí ¿cierto? porque a la final esto es mi trabajo ¿cierto? y yo creo que en tu trabajo tú no vas eh pues tú decías qué contar en tu trabajo no entonces a tu trabajo a trabajar ¿cierto? yo aquí estoy trabajando entonces eh si algún momento me sentiré como contándoles algo personal muy personal pues de mi familia de mi entorno no se los contaré ningún problema pero es mi decisión lo que yo decía de contarles ¿si me entienden? o sea ¿mejor qué opina de la sirenita? yo con la sirenita men tengo un tengo tengo algo una opinión muy 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 ¿cierto? mentira no yo creo parce que o sea yo siento yo es que no sé cómo decirlo sin que suene feo digamos yo eh a mí me gusta mucho que cuando o sea ya son personajes que están creados ¿cierto? hablemos de superman de batman de de la sirenita de pinocho de lo que sea ¿cierto? son personajes que ya están creados y su creador les dio unas características y les dio unos no sé unas maneras de ser bueno eso es su creador ¿cierto? el que lo creó dijo pinocho va a ser de esta contextura o la sirenita va a ser así 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 ¿cierto? es por algo me parece que que se entra un poquito en la mediocridad ¿cierto? o sea yo no tengo nada en contra de la inclusión me parece algo necesario pero creo que que hay otro pues que que se podría hacer inclusivo de muchas maneras ¿no? o sea o se pueden crear historias nuevas y mucho mejores historias donde se dignifique mejor esa inclusión y no simplemente reencauchando una historia vieja que ya tiene un personaje claro que todos sabemos cuáles son las características físicas y todas de ese personaje y que lo cambie ¿cierto? eso crea un poquito de conflicto no porque la gente lo odie sino porque ya el personaje tiene unas características ¿cierto? o sea hubiera sido mucho más bonito que hubieran creado no sé una precuela de la sirenita una secuela como bueno no de la sirenita sino otra personaje que también vean en mar o sea hubieran creado una historia mucho más bonita ¿cierto? pero lo que hacen es crear como este tipo de discusiones y me parece que el mensaje se distorsiona al hacer esto igual de Guatemala ¿no? parce es que damos pena es que yo vi la la titular y me parece ahorita hablando llamaron a Falcao a James a Cuadrado a bueno yo creo a ver yo busco la titular la titular no me importa quién me estoy a ver por acá a ver busquemos la titular aquí está la titular vea David Ospina Mojica no sé ese man quién le dijo que jugaba fútbol la verdad no sé a Mojica que no sé yo no sé ese man y el que dijo que jugaba fútbol pues bueno juega fútbol pero no a nivel élite de una selección de fútbol me parece que el man es un paquete un troncaso Lucumí y Ginaz Ginaz de Millonarios creo que viene haciendo una buena una buena campaña creo que se merece estar incluso titular pero Lucumí no lo sé no lo he visto jugar la verdad entonces no opino Daniel Muñoz muy metelón en el verde pero después de que se fue el verde creo que bajó bastante su nivel pero creo que en lateral y derecho estamos bastante mal en Colombia entonces creo que Lerma paquetísimo paquetísimo yo no sé ese man no es malo pero no creo que sea creo que hay muchos mejores jugadores en esa posición Mateo Zuribe rendidorcito pero creo que hay tal mejor compañero Díaz indiscutible crack de crack genio de genio ilustre ilustres quien puede decir algo malo de Luchito Díaz nada James Rodríguez caso particular mano y caso que me genera un poquito de malestar en el fútbol como en muchas cosas Karim González venía llegué tarde llegaste un poquín tarde Karim un poquito tarde James Rodríguez es un muy buen jugador nadie puede discutirle eso pero viene un presente pésimo cierto y estamos hablando de fútbol cierto no estamos hablando de nada más de otro deporte otro trabajo no es fútbol y en el fútbol uno convoca a los que estén en su mejor nivel por eso una selección de fútbol quienes convocan a los que estén en el mejor nivel James que ha jugado media hora de titular en los últimos en los últimos dos años creo que es mucho cierto entonces llamarlo por llamarlo simplemente por agradecimiento me parece una falta de respeto con los demás jugadores que intentan estar en una liga de élite entrenándose bien intentando estar en buenos equipos me parece que es una falta de respeto para todo el fútbol colombiano y para todos sus compañeros cierto que lo que lo llamen él por encima de otros jugadores que quizás estén en el mejor nivel y que sean titulares de sus equipos y se hayan preparado me parece una falta de respeto con ellos no tengo nada contra James pero me parece que es una falta de respeto para para el fútbol en general no porque porque mucha gente no me canto pues que James es goleador de un mundial jugador de Real Madrid se le agradece y cuando estuve en su nivel máximo en la selección le aportó mucho pero ya no le aporta ya le aporta muy poco cuando esté en su nivel otra vez alto y le puede aportar mucho bienvenido sea pero acá tiene un jugador que seguramente no está en su mejor estado físico entonces me parece mal cuadrado cuadrado lo llamaría yo pero lo tendría sentado en la banca me parece que cuadrado en la selección colombia en los últimos 5 años no ha aportado nada si no es que es más cuadrado en la selección colombia en la juventud es un jugador pero en la selección colombia se entra mal es individualista cuando en cara lo hace mal cuando va al ataque que no se toma muy malas decisiones en la selección colombia entonces lo tendría me parece que es buena alternativa por allá al 70 lo metí cansó a los defensas y lo meto por allá al 70 que se ponga a bobear con esos centrales y falcao nuestro falcao garcía la verdad no sé por qué lo llamaron ya ya parce ya yo lo quedo en la selección se le agradece muy buen líder excelente personal falcao pero por qué seguimos ya está o sea es que falcao se la pasa de lesión en lesión mano o sea mete 5 goles seguidos en 5 partidos y al sexto se lesiona o sea ya pues ya ya tenemos que nosotros los colombianos somos muy dados de vivir del pasado de la nostalgia hay nuevas generaciones otro un delantero joven hay selecciones parce grandes que en sus primeros partidos meten a un delantero de 19 años o 15 pues se arriesgan parce y aquí no acá tiene que ser pues le tenemos como mucho estamos como muy conservadores en el fútbol y por eso nuestro fútbol está como está no es que James pueda ser triplete menos o sea James ahorita puede ser triplete estamos jugando contra Guatemala mano o sea no estamos jugando contra Inglaterra y es mi opinión menos es mi opinión yo James no lo hubiera convocado o si lo hubiera convocado no lo hubiera puesto de titular ¿por qué? ya les dije porque no estoy diciendo que James se llama al jugador estoy diciendo que no está en su máximo nivel y uno no puede convocar a un jugador que esté en pésimo nivel hablando de Colombia Asena hicieron gol es que por eso mi gente es que estamos jugando contra Guatemala o sea es Guatemala men o sea yo no tengo nada contra Guatemala pero a ver deporte principal de Guatemala tengo un ojito los deportes fue deporte nacional de Guatemala a ver a ver que no fuimos el taekwondo bámito boxeo fútbol rugby karate vela y marcha atlética bueno eso tiene ese orden serano creo que que los de Guatemala sean expertos en taekwondo se imagina que en el colegio en vez de jugar fútbol hagan torneos de taekwondo pero a ver 5 futbolistas guatemaltecos que jueguen en la liga española o bueno en la en no es que o en la liga argentina pues es complicado o sea hay pocos a ver vamos a ver nómina nómina guatemala hace una hora a ver la nómina de guatemala y donde esta la nómina de guatemala brother pongo nómina de guatemala y me manda la nómina de la selección colombia imágenes no 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 me muestra que proserías imagina que guatemala puras clarete cuando en el colegio o sea yo creo que el fútbol centroamericano men no creo que sea creo que a excepción pues de méxico y eeuu creo que las eliminatorias centroamericanas no no son tan competitivas como las sudamericanas no entonces no sé o sea para mí cuántos clasifican al mundial en la en la eliminatoria de la concacafo cuántos de centroamérica ecuador ecuador si ecuador es más yo me acuerdo el día yo me acuerdo que el día que hubo ecuador que nos metieron 5 a 1 estamos hablando también de fútbol y yo les dije yo creo que ecuador hoy nos golea y estamos en directo y yo le dije mano yo creo que hoy ecuador nos golea y nos metieron 5 es que el problema ahorita de la selección colombiana es que ahorita hay jugadores que ya están muy o sea digamos en la titular cuadrado falcao rodríguez falta de respeto yo no puedo poner el partido es que donde pudiera poner el partido lo ponía me la miente que es que estaba jugando y escriba actualmente pero históricamente no así es que ya hablemos actualmente o sea ya yo no soy una persona que vive del pasado de la historia ahorita la historia siempre va a quedar atrás y ya lo que va a importar siempre va a ser el presente ahorita el presente del fútbol ecuatoriano es bueno es muy bueno la verdad o sea han subido mucho su nivel en general el fútbol ecuatoriano es demasiado físico ya son a sacar muy buenos atletas fútbol colombiano creo que está en su peor momento creo que el fútbol colombiano está en su peor momento ahorita el fútbol colombiano da pereza verlo tanto no creo que da pereza ver fútbol colombiano creo que el fútbol colombiano perdió mucho público últimamente pero está muy mal hecha la liga colombiana el fútbol colombiano el semestre pasado dio lucha y esto ahora está muy regular pero si el fútbol colombiano nacional dos veces campeón de el verde campeón dos veces de la liga y dos veces entró en crisis si me entiendes pues no sé institucional entonces el fútbol colombiano es un equipo entre más entre más le va bien millonarios también millonarios quedó campeón y también entró en mera sequía y jugando re mal ahorita pues porque gamero muy buen técnico pero pero millonarios quedó campeón la última vez torneos muy regularcitos santa fe también santa fe vea campeón de suramericana bien gracias ya 20 años sin ganar el mundial pero siguen siendo los pero es por eso porque es que está o sea obviamente la historia siempre hay que eso respeto pero creo que a veces le damos mucha importancia y más y creo que yo soy de los que el pasado se le debe dar respeto pero no más importancia que el que el presente es cierto creo que el presente siempre tiene que tener más peso y hablando más o sea digamos en el fútbol antes antes en el fútbol el pasado tenía más peso no antes una selección un equipo grande ganaba solo con la camisa que mal se decía se gana por camisa eso no es así papu ahorita ahorita un equipo del último en la tabla le puede ganar el primero cierto ya no se copia tanto eso o al menos pues no influye tanto solo la camisa ya va a influir al estadio bueno más cosas pero yo creo que hay que dejar hay que dar esos pensamientos yo creo porque esos pensamientos limitan creo que eso limitan a las personas como no es que ellos ganaron cinco libertadores nosotros no tenemos ni una última no papu también son once peludos contra once peludos si me entiendes o sea entonces yo creo que tenemos que dar la importancia al presente de la que se merece en cambio Brasil vea Brasil vea cuánto lleva sin perder en eliminatorias pues que no ha ganado un mundial bien pero al menos en latinoamérica nos da sopa y seco en muchas cosas en temas de gaming en el fútbol en muchas cosas Brasil nos lleva mucho tiempo sí pero es que todos los equipos pasan por baches no siempre tienen que ganar no yo lo que voy es que creo que no me suena entender o sea digamos hablando de juego colombiano me parece que el juego colombiano está mal diseñado está tan mal diseñado que un equipo que es que es triunfador entra por un bache parce institucional super feo no sé si es porque los las directivas no saben qué hacer con tanta plata ejemplo vean santa fe campeón de la suramericana luego de la liga y ya como que para abajo saben caer en un bache pero parce venís de ganar un torno internacional nacional campeón de las libertadores casi que campeón de la suramericana si no pasa lo que pasa sale rueda y parce todo el proyecto deportivo para abajo cierto el tolima tolima venía haciendo campañas parce le ganan la final al verde venía haciendo siempre el tolima siempre ha hecho muy buenas campañas vea el cali 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 campeón el otro año parce vea ya la hinchada molesta por los resultados porque no ganan nada me parece que el juego colombiano es mediocre por lo mismo si me entiendo no hay una constancia no es como digamos en italia que vean cuánto se demoraron para destronar a la juventus si me entiendo ese paso hay que rectificarlo con un presente pesado con fuerza porque a la final entonces pasa lo que pasa con el américa un pasado muy glorioso y todo pero a la vez si me entiendes entonces si ese pasado no se ratifica con un buen presente en cualquier proyecto sea en la vida personal o en lo que sea vas a hacer el asmerreír si me entiendo o sea a la final esa historia que tanto dices tener pues a la final va a quedar solo en risa cierto porque las generaciones van a pasar entonces lo que una generación recuerda como historia bonito otra generación digamos poco que esta nueva generación va a recordar el descenso y todas esas vainas es que cuando se refiere a la historia no habla solo de títulos habla general es como decir que Alemania es mucho mejor que por ganarle a Brasil esta final y entonces porque Brasil tiene más ya es mejor este equipo lo vendieron todo apuesto que ese proyecto hubiera seguido nacional y estaría más competitivo no si yo creo que nacional hubiera seguido ese proyecto deportivo creo que en este momento o sea desde que ganó esas libertades y casi ganó la sudamericana creo que en este momento hubiera seguido siendo campeón creo que fútbol colombiano hubiera vuelto más aburrido y eso que su hincha del verde pero nacional no hubiera parado de ganar es que nacional y a cualquier estadio y y dominaba es que no le daba miedo iba a Brasil a enfrente a Argentina o sea nunca se se encerró era un proyecto deportivo muy ambicioso y en Colombia parce pues era usted veía sus partidos era como una recocha era como un entrenamiento un momentico un momentico un momentico música de Argentina a eso me refiero es hablando pues del fútbol entonces nada yo creo que que ahorita escrita en Latinoamérica que es que en Brasil y Argentina porque Chile también ya entonces lo que yo hablo con la elección Colombia es que ahorita toca aprovechar bueno lastimosamente no clasificamos al mundial cierto entonces lo que toca hacer es hacer de una ese cambio generacional para que en las próximas eliminatorias no nos pueda tan fuerte como le pasó a Chile que a Chile le tocó hacer ese cambio generacional parse así de una porque es que ya todos estaban muy cuchos para mí si un equipo así no hay rival va a perder el interés de ese campeonato es como la Fórmula 1 vea lo que pasó con Mercedes por ejemplo todo gane y gane y la Fórmula 1 perdió muchos muchos seguidores por lo mismo porque se volvió repetitiva solo variaba a veces el tercer puesto ya el resto era todo como muy similar entonces no se volvió competitiva entonces por eso Fórmula 1 y Netflix se unen sacan la serie como para ir atrayendo más más que más público otra vez ya después de eso vienen unas un cambio de normativa gigante de estructura de los coches y ya ahí hacen un poquito más dinámica la Fórmula 1 ¿no? entonces es bueno la selección a ver si el próximo mundial va de técnico yo creo que yo sería buen técnico de fútbol pero si entonces lo que quita Colombia es hacer ese cambio generacional ya trae otra nueva MES que ya nos toca o sea ya no podemos que en 10 años volvieron jugando con James de 10 ¿cierto? necesitamos nuevas figuras nuevas estrellas nuevos jugadores que se vayan afianzando en la selección y parce y otro proyecto deportivo porque ahorita siento que desde antes de Pekerman o sea yo creo que a Pekerman le fue bien para mi Pekerman no sé si tiene muchos fans aquí pero a mi Pekerman no me parecía buen pues la verdad no no me parecía buen técnico me parece que cogió la selección porque si usted ve es que la selección parce Colombia la titular no cambia o sea varía muy poco en los últimos años menos hace muchos años jugamos con casi la misma titular creo que el que me intentó hacer algo diferente fue rueda y le fue malísimo pero Pekerman le tocó parce de jugadores en muy alto nivel o sea James en su mejor nivel Falcao haciendo goles a lo loco le tocó jugadores cuadrados hacía algo men le tocó una selección con muy buenos jugadores pero Pekerman era un esos técnicos acaba jugadores cierto o sea que hace los cambios por allá al 79 80 y cuando un técnico hace eso para mí me da la idea que no tiene idea cierto que no tiene variantes que no sabe qué hacer con o sea si su 11 no sabe qué hacer cierto como que se embala como hay ya el 79 que hago y Pekerman parce hacia a veces los por allá era el 81 men y hacia el primer cambio y este mal y este loco que como que el 81 ahora ya todos mamados men y ustedes en los partidos de la selección era siempre ganábamos 1-0 2-1 eran partidos demasiado apretados men o sea incluso yo creo que esa clasificación al mundial yo me acuerdo de un partido muy específico en Bolivia para que los bolivianos nos tenían pero así la nalga apretada a ver que nos fuimos ay apretando nalga menillo hijo de pucha entonces creo que a Pekerman le ayudó mucho eso que nuestros futbolistas estaban fútbol colombiano estaban buen nivel en general fútbol colombiano estaban buen nivel ya cuando estas figuras ya no están suben nivel vean que a Pekerman no le iba bien o sea no le salía nada los cambios no le salían porque siempre fue nunca cambió la idea de juego entonces no sé si a ustedes les parece Pekerman buen técnico pues a él se le da mucho menito porque creo que él fue el que descubrió a Messi en las inferiores de Argentina si no estoy mal pues pero es que el que no descubre a Messi en las inferiores de pues es Messi brother me vino que Messi en las inferiores hacía 20 goles por partido y ya jugaron el Barcelona entonces pues es como lo descubrí lo subí a la lo subí porque ya estaba en las inferiores de pues ay que eso puede ser semifinales no final como le digo este video vuelvo a decir bueno ya no tienen que discutir acerca de Alemania Brasil no es necesario no es necesario Fekerman dirige a Venezuela actualmente técnico de Venezuela técnico de Venezuela es que o sea yo creo que de pronto el que haga algo con la selección colombia gamero mi gamero a mi no me gusta millonarios para nada pero es como no me gusta por la rivalidad pero creo que ahorita juega muy bien millonarios pero considero que que gamero es el elegido para creo que es el mejor técnico colombiano actualmente o sea ese gamero se coge yo me acuerdo de ese chico de yo odiaba cuando nació una jugada contra chico o sea esos partidos yo creo que en chico había un jugador ni se lo recuerdan los que los guían en Colombia había un jugador que llamaba chica y te jugaban el chico era un pequeño monito pelilarguito uy parce un fastidio era ese chico porque siempre nos hacían el partido esa visitante local siempre parce nos ganaban 1-0 o quedaban empate eran partidos demasiado sufridos ese chico de gamero uy parce y luego cuando entra el tolima y cuando cuando gamero entra el tolima ahí es que nos cogen de hijo esos esos locos men que nos cogen de temas esos tolimenses es que niños que no respetan la escuela no van a provocar me sembró no es necesario discutir por algo tan 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 básico yo la saludé claro vale yo la saludé con el drama entonces que les voy a decir entonces uy ese gamero el arma unos equipazos me cunan no minas o sea yo creo que gamero coge a a guatemala y los lleva a semifinales de mundial uff que hijo de madre técnico men chica si chica era un chiquitico pero y larguito mono no se habrá donde estará jugando pero se mojó con el chico y uy no 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 yo me crié manizales muchos lo saben no y yo entre mi grupo de amigos era el único hincha de nacional ahorita todos se pasaron al ver o sea yo pasé a ser el único hincha de nacional ahorita todos son hinchas de nacional mágicamente o sea yo iba a manizales y todos mis amigos que eran hinchas de once caldas ahora son hinchas de nacional pero antes yo en mi grupo de amigos era el único que era hincha del verde yo porque soy hincha de nacional no tengo ni idea men porque papá es hincha de Santa Fe y me crié en manizales y nací en Pereira yo desde chiquito o sea desde que estoy en primaria men yo soy hincha de nacional y no se porque o sea fue como un amor que nació de la nada o sea porque nacional en esa época no era el más ganador de Colombia o sea creo que tenía 7 o 6 estrellas no se que un equipo pues si no era no era tan majestuoso pues grande a nivel colombiano como lo es hoy porque o sea en el fútbol colombiano fuera pues de ser hincha creo que nacional es inmenso o sea yo creo que el segundo no le llega ni a los talones es que ya no vamos a entrar en la discusión pendeja de que es que Pablito te la compró o sea ahora es de título o sea de título la mente hablando parce o sea es que el segundo no se si es millonario es que o sea millonario no tiene ningún título así pues si me entiendo creo que el segundo que no le llegan ni a los talones men entonces está la desigualdad de fútbol colombiano entonces a lo que voy yo es que en esa época la equidad era la piedra en el zapato de once caldas la equidad siempre le gana a once caldas siempre men siempre no se porque esa equidad de Alexis también siempre men yo siempre que vea los partidos con mis parceros que jugaba siempre contra papi equidad les decía y les da una pereza también cuando jugaba contra equidad era como no que pereza equidad equidad que estaba John Valencia quien está en esa equidad el 10 que votó el penalti contra el verde que se lo tapó Pesuti que no me acuerdo como se llama estaba Stanlil Mota cuando ese era un jugadorazo equidad tenía buen equipo men esa es verdad de la de millonarios a ver que nos vimos las dos que jugaron contra equidad pero uy yo me acuerdo esa final esa primera final yo me acuerdo mucho una final contra equidad men cuando tapaba Pesuti no se si en las dos tapó Pesuti pero que se fueron a penaltis que el último tapa Pesuti y que el 10 de ellos se la tira así englobadito y que Pesuti se la tapa parce yo sufrí esa final uy que final más sufría porque yo me acuerdo que la equidad nos hace dos golazos así parce de pura suerte que le pegan así hasta mordido a ese balon y nos hacen dos golazos creo que son dos golazos si no mal recuerdo empezamos perdiendo cero o dos uno yo no me acuerdo y yo no joda pero yo no puedo esta suerte no puede ser así y esa final me la estaba viendo con todos mis amigos de los secales todos como haciéndole fuerza para piequidad claro a ver que no fuimos ¿cuánto va la selección colombia con la poder encima guatemala amen a ver pero en colombia no tenemos un mejor lateral izquierdo que mojica amen yo no eso es imposible o sea eso no creo que sea así es imposible ¿cuánto vamos contra el glorioso y multicampeón guatemala? a ver que no fuimos a ver eh y aquí si es que en serio están cobrando y pasando factura un gol a Guatemala hay gente que ya otra vez glorificada por hacer es que es un gol a Guatemala amen es que yo creo que el problema no es el técnico men yo estoy seguro y hasta puede afirmar lo que el problema el problema es es la que son los directivos yo creo que parce es ser una es que yo a veces veo parce y es usted unas convocatorias que usted yo creo que hay un una rosca impresionante donde hay un un como un tráfico de de influencias parce impresionante o sea no es normal o sea aquí pueden traerse a Pep Guardiola la cucho y y la nómina va a ser exactamente no va a cambiar cierto va a ser muy similar van a convocar jugadores que fíjense porque este yo creo que el problema más grande de la selección ahorita son sus dirigentes estoy segurísimo y estamos condenados a ello o sea no creo que no creo que no parce yo creo que no es que estamos yo creo que es eso o sea no porque para mi Rueda es muy buen técnico yo creo que es lo mejorcito que hay en Colombia actualmente pero desde que a Austin pongan incluso que Iros cuando se fue ese man de esta poesía hoy ya men el man dijo que que en Colombia imponen jugadores o sea que hay representantes de algunos jugadores que tienen mucha fuerza dentro de la organización y ellos imponen jugadores literal entonces convocan jugadores solo por rosca no por meritocracia sino por rosca yo antes veía mucho fútbol a mi me encantaba el fútbol yo veía casi todos los fútbol yo veía mucho fútbol colombiano yo veía todos los partidos que veía por ahí ah que veía fútbol argentino que veía fútbol de la B me lo veía yo me sabía casi todas las nóminas de todos los equipos de Latinoamérica sobre todo en Colombia me sabía casi todas las nóminas de los equipos colombianos luego le perdí el interés luego de como que entrar a la universidad y ya como que no había tanto fútbol pero literalmente yo sabía tanto digamos de Nacional de Osorio que yo sabía cuáles eran los cambios de él o sea yo sabía en qué minuto iba a cambiar a qué jugador o cuando estaba jugando mal digamos de copete ya sé por qué ya sé por qué no iba a cambiar o sea yo ya en esa época yo me hubiera metido en ese tema de apuestas para si me hubiera hecho millonario porque yo sabía todo o sea yo ya sabía yo incluso con mis amigos decía yo creo que ahorita va a cambiar a no sé decía un cambio va a cambiar a X por Y y él hacía ese cambio yo decía más o menos al 62 va a hacer este cambio y pum lo hacía o al 65 y lo hacía ya me lo tenía más estudiado men pero es que yo creo no sé men porque yo no sé yo no sé qué hay tras bambalinas pero yo creo que un técnico que acepte dirigir la selección Colombia es porque acepta que le van a imponer jugadores si me entiende obviamente porque aceptan ser técnicos de la selección Colombia por la hoja de vida men es que pues en tu hoja de vida que diga fui seleccionador ya eso te aumenta parcer pero creo que la mayoría parcer les imponen jugadores estoy seguro yo creo que vos podés decir es que Mujica es el mejor lateral izquierdo que con mejor proyección por si no sé pero titular no o sea yo yo creo que si le he visto dos partidos buenos a Mujica en lo que lo hizo jugar han sido muy ese man ni siquiera sabe centrar ese man cuando se entra bien es porque le pega mal al balón y ni mira ese man ni mira donde vas a entrar o sea ni alza la cabeza vean un partido Mujica y ahora es que no les miento ese mundial que jugamos ese era el roto del equipo ese man era el roto del equipo y yo bueno es que somos tan ciegos que no ven ese medio hoyo negro que tenemos ahí en en el equipo y no no yo de mundiales y no sé nunca como que nunca me interesó ser tan tan bibliotecario pero yo antes ya veía mucho fútbol me encantaba ver fútbol es más se habían partidos en mi barrio y yo me veía los partidos del barrio o sea me sentaba o a veces me convocaban porque yo era arquero y tapaba pero pero de resto que yo que que estadística o de cosas de la historia no a ver que nos fuimos o sea para ustedes cuál es el mejor futbolista de la historia o sea por talento no por no por porque yo no yo creo que es un poquito injusto clasificar a un jugador por títulos por decir es que este es el mejor porque ganó 5 mundiales o sea porque es que el fútbol es un deporte colectivo ¿cierto? seguramente él solo ese jugador solo no hubiera ganado el mundial ¿cierto? entonces a mí me genera un poquito de conflicto porque digamos para mí o sea para mí el mejor jugador de fútbol de la historia no por títulos sino por habilidad Ronaldinho men o sea Ronaldinho para mí para mí lo que jugar Ronaldinho no lo juega nadie men gol de Colombia 2-0 ¿quién hizo el gol de Colombia? campeón de Uruguay en la final frente a Argentina uy esa final debió ser muy buena Uruguay Argentina a ver que nos fuimos para mí para ser lo que jugaba Ronaldinho era anormal menos ese man lo que se hace brother o sea creo que nadie lo hacía o sea que replique lo que se Ronaldinho en el fútbol nadie de que vos te puedes meliar 20 peludos bien lo acepto es talento pero parce ya ya puede haber piruetas con el balón esa puntería no es que ese man era un golpe porque él era muy disciplinado donde ese man no tenía la disciplina de Cristiano Ronaldo ese man todo eso o sea yo creo que Ronaldinho ahorita fuera de forma así todo barrigón es mucho mejor que por ahí el 50% de muchos futbolistas de ligas profesionales Ronaldinho con su edad que tiene ahorita y barrigón creo que ese sería el mejor 10 para mí un jugador técnico para mí también o sea futbolista no por eso digo no por ti para mí Ronaldinho también era que Ronaldinho parce Ronald yo no soy de pedirle fotos a famosos yo me puedo encontrar créanme que yo puedo encontrar a Cristiano Ronaldo enfrente haciendo fila y no le pido una foto a Messi veo a Messi parce yo los admiro mucho los dos a ver pero hay unas bestias y para ahí creo que lo que han hecho por el fútbol ha sido genial veo a Messi me sorprendería verlo pero no me toparía una foto con Messi pero yo a Ronaldinho y se le pido la foto creo que sería la única persona que yo le pido una foto en mi vida a Ronaldinho y a René Higuita ya me paré de contar a nadie más le pido una foto en mi vida bueno de pronto a Jessica Cediel pero ahí es otro cuento pero de resto de famosos men no le pido una foto absolutamente a nadie más fueron solo tres selecciones invitadas y estuvo Olivia con los pies fue el mejor sí con los que ese man era normal ese man si era un fenómeno para mí también es el mejor por eso para mí es el mejor jugador del mundo de la historia del fútbol Ronaldinho no por títulos sino por habilidad que es lo que se debería premiar no creo que Hugo lo deban premiar por los títulos que gana hace años sino por la habilidad que mostró porque puede que el mejor futbolista juegue no sé en la liga turca ya que es una liga competitiva muestra su habilidad si tiene habilidad pues el mejor jugador del mundo men pero entonces creo que como se premia actualmente el mejor futbolista del mundo no sé creo que que es injusto para los demás y en el Mineiro yo me acuerdo ese Mineiro que cuando él volvió a Brasil que Neymar todavía está en el Santos que eso fue un yo me vi ese partido ese partido de Mineiro-Santos uff eso fue un porque eso quedó como 5-4 4-3 uy pero ese partido esos dos estaban candela pura men Ronaldinho ya todo así ya para retiro y jugando fútbol de élite y Neymar cuando jugaba Melo-Fútbol uy es que donde Neymar jugara el fútbol jugaba en Santos ese man se hubiera acercado un poquito a Ronaldinho men mentira mentira es que de pronto se los lleva la linda a ver que no fuimos nos carrerita ah como así eso va a 2-0 yo pensé que iba a 1-1 siempre hace una selección inferior solo que se ha hecho fuerte cuando jugó en La Paz eso lo lleva a ganar una Copa América y porque es que esa altura pega duro menos o sea hace poquito eso fue hace muy poco que creo que le metió 5-4 4-1 quedó 5-1 quedó eso Bolivia-Argentina que le metieron la manito en las nalgas para allá en La Paz digamos también creo que un problema fuerte y grave y también que se nota mucho el poder directivo que tiene la Organización Colombiana de Fútbol o sea yo no sé en qué mente cabe que una selección de fútbol pueda jugar fútbol de élite en Barranquilla ¿cierto? ningún jugador está o sea yo creo que eso antes de pronto antes que que el futbolista colombiano era parce más con más las tenía bien puestas ¿no? se hizo uno el equipo de Maradona pero hace poquito también perdieron fuerte ¿no? hace como dos años que de pronto le puede sacar un poquito de ventaja pero yo creo que hoy en día hay un partido de la selección Colombia en Barranquilla y siento que se cansan primero los colombianos que los visitantes ahora es que es sin un vano jugar fútbol con el calor o sea ¿quién juega fútbol rico con un calor de esos tan maluco? hablando del calor no que el estero sea feo hablando del factor climático o sea dependemos tanto del clima que no confiamos en las capacidades ¿si me entiende? entonces yo creo que uno de los problemas más grandes de la selección Colombia es que Colombia tenga al menos de sede principal Barranquilla me parecería más equitativo que coja en un lugar como templadito de pronto coja un poquito la altura de pronto Bogotá creo que podría sacar más provecho Bogotá o Manizales o climas templaditos como Pereira o Medellín Cali también podría muy buena sede pero creo o sea hablando en cuanto a sedes lo que creo que el plus también quita la selección Colombia es una hinchada que apoye ¿no? una hinchada parce que sepa meterle presión al rival y miedo porque eso de si se puede si se si 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 Colombia pues eso eso da más miedo parce mi abuelita en chanclas cierto ahorita en chanclas da más miedo que él si se puede de aquí de Barranquilla cierto entonces me parece yo creo ya que ahorita aquí va a Medellín yo creo que Medellín para mí es la ciudad más futbolera de Colombia indiscutible o sea es una información es un dato creo que yo estoy dando que es como lo puedo decir o sea creo que tanto Atlético como Medellín creo que son los que han tenido la buena asistencia durante los últimos 10 años en el fútbol colombiano Nacional y Medellín cierto y son los equipos que venden más abonos por ende la ciudad más futbolera cierto entonces creo yo que si usted junta a las hinchadas de Nacional y Medellín para apoyar a la selección Colombia eso se vuelve una caldera en Cali creo que también sería lo mismo sería una caldera para el equipo que vaya se sentirían la presión de una hinchada men alentando y metiendo presión entonces creo que a nuestra selección le hace falta usted pues la argentina men la pura argentina jugando perverso con defensa ese con defensas malísimos pero esa hinchada men los empuja tanto que esa gente saca fuerza ya no sé dónde y gana partidos si vienes en el estado físico usted ve media hora el partido está más que los colombianos que los demás porque es que claro ya todos jugando en el exterior en Liverpool en Manchester en Alemania ya obviamente el jugador se acostumbra a otro tipo de clima más estable más y allá con todas las comodidades con el área condicionado camerígenos de lujo van a Barranquilla men con el calor brother no eso no eso no es injugable men es injugable para creo que jugar en calor uno en calor no puede jugar fútbol de élite así de sencillo usted el calor lo duerme lo fatiga le da pues creo que son un sinnúmero de contras que de pros usted en calor no puede jugar fútbol de élite el calor solo es una excusa para sacar ventaja ya para que el rival se canse más rápido como somos tan malos pero tenemos que sacar esa ventaja no hay que jugarles competitivamente men o al menos que sea y bueno ah que no que entonces no estamos de acuerdo que sea Medellín la plaza entonces como Brasil Brasil tiene plazas rotativas ah que hoy en Cali mañana Medellín luego en el Cafetero así creo que que serían diferentes ambientes y luego ya dependiendo de ver como se nota el ambiente escoger una sede principal pero me parece que cuando yo hablo del tema de de todo esto mafias y todo eso es que creo que el fútbol colombiano no progresa por lo mismo es que es inviable menos que es alguien con dos deditos de frente sabría decir que es inviable hacerlo México es que México no sé México tiene yo creo que México México tiene mucho presupuesto y para el presupuesto que maneja México en su fútbol me parece que tiene un fútbol mediocre o sea México para todo el presupuesto que maneja debería competirle de tuba a tuba a Argentina y a y a Brasil literal porque yo creo que México incluso podría tener más dinero que Brasil y Argentina o sea creo que los equipos mexicanos parece la cantidad de dinero que manejan es absurda me parece que es más tema de lo de México creo que es más tema de organización de de no sé inversión de muchas cosas men pero México con el presupuesto que maneja en fútbol sería perfectamente el tercer mejor país en fútbol hablando pues de presupuesto creo que y los y los equipos si una infraestructura parcelo Pumas tiene un campus deportivo una locura mente en sueño se aparta la infraestructura que tienen deberían ser la tercera potencia mundial de fútbol latinoamericana a ver que no fuimos pero es que México ha sacado buenos jugadores pero muy poquito como que el buen ya últimamente buenos jugadores que sacan de una se van para Estados Unidos a ganar las lucas entonces como que entonces por eso como que no avanza el fútbol mexicano porque como que creo que la MLS se le está comiendo todo el talento y creo que el fútbol de la MLS creo que yo creo que por ahí unos 10 años ojito yo creo que Estados Unidos en fútbol están dos saltos muy grandes muy grandes para ser una una selección relativamente mala porque uno ya Estados Unidos como ahora ya ya es molestico y por ejemplo en fútbol en fútbol femenino ahorita son potencia y no se les haga no se les haga extraño que porque ellos tienen un sistema de estructura bien o sea ellos tienen la clave del éxito ellos contratan los mejores para para lo mejor lo digo es que eliminatorias que juegan con equipos de tal nivel no le ayudan mucho a mejorar el suyo también es otro pero incluso cuando México tenía representantes libertadores cuántos cuántos equipos mexicanos tienen libertadores cuando se jugaban libertadores cuántos equipos mexicanos ganaron libertadores alguien tiene ese dato o lo busca a ver que no fuimos pero si México es para que fue una potencia a ver hey Giovanni Martínez en la buena ¿cómo están? en la buena Jair gracias por el apoyo parcero como vas solo llegaron a la final Tigres Cruz Azul y Chivas llegaron a la final pero nunca la ganaron aunque ¿cuál fue el equipo que perdió allá en México hace poquito? Real Madrid en Manchester un equipo que hubo una amistosa allá en México y perdió con un equipo mexicano y perdió o empató 2-2 no me acuerdo cuánto quedó eso los tres perdieron Chivas Chivas clasificaba mucho al libertador yo creo que el verde le tocó varias veces contra Chivas rayas de Guadalajara el John Schneider ojito el Marco Rodríguez saludito para ti a ver cómo vas amigo a ver a ver los señores creo que en un ratito vamos a jugar el Call of Duty a seguir subiendo de level que ganó un título con Mebol fue el Pachuca del Miguel Clero gana la Sudamericana aquí siento que la Sudamericana los equipos no le meten la moral que hay que meterle sobre todo antes como que la menospreciaban mucho hoy en día sí ya la quieren ganar pero antes como que la sobreestimaban como que incluso algunos argentinos si aneguaban con la con la suplencia o sea no creo que sea como un torneo tanto de élite al menos antes y ahora sí pero antes incluso los brasileños y argentinos hacían mucho con equipo suplente o sea preferían la liga de ellos local que la Sudamericana ole primero piloto que muchachos a ver ojito voy a intentar hacer algo la marco norte y la marco sur sí la marco norte creo que nacional y millonaria tiene varias de esas no la marco norte y la marco sur vamos a jugar un ratito entonces hello duty mother warfare listo estamos enganchados con ese juego muchachos la verdad estamos subiendo bastante el level voy a jugar ahora creo que ya voy a jugar puras partidas de multibugador normal y pues colombianos las cuatro las cuatro visiones que tuvieron es en serio vea pues si no lo sabes ningún equipo tiene vea pues que esa info no la sabía nuevemente besame quiero sentir tus labios a ver volvió la charik palma ojito cada año aumenta creo que cada año aumenta el presupuesto de las de las competiciones los equipos más malos ah amigo con razón pero puras partidas rápidas cerremos San Andreas porque esto me colapsa la mente cerramos esperen cierro esto aquí tengo un fondo de pantalla lo más de charro se lo voy a mostrar ay ay que se me cae esto es de Rick y Morty no si la casan a ver yo les les agrande un poquito la cámara es de Rick y Morty pero se mueven ese es el fondo de pantalla de mi computador es el fondo de pantalla mecatero ahí me ven en cámara en cámara grande quien es ese hombre yo les conté que me estoy viendo pasión de gavilanes cierto y estoy re engomadísimo cuando fue la última vez que se vieron pasión de gavilanes que han para argentinos uruguayos y demás amigo entiendo vamos vamos a subir esto acá muchachos ven chiquito un poquito tomo la chiquitolina si es chiquitolina la cara que tomaba este parcero no contaban con mi astucia como esta mañana por favor ay shari eras fan tú sabes que eres fan shari solo que lo niegas esa es la difícil acabo de entrar cuando fue la última es que se vieron pasión de gavilanes yo ahorita yo no me acuerdo de haberme la visto de joven quizás me habré visto algunos episodios ahorita que me la estoy viendo otra vez no me acuerdo de haberla visto ningún episodio y parce o sea actúan tan mal pero es como a la misma tiempo es como tan charra y tan como que dan ganas de ver esa novela y como que me trae mucho me causa mucha nostalgia es que si me emparejara sería bonito más a él que una lechuga charik 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 es fan solo que ya no le gusta aceptar que yo soy bueno no le gusta aceptar que yo soy bueno solo por hallarme la contraria pero me gusta cuando quedan personajes así todos muy raros no vean ese como esa enfermedad vitiligo pues no sé cuando antes de un videojuego voy a ver un personaje perú perú médico son todos sobreactuados para hablar en esa novela son como Norma no no hablan así son como más yo que estaba yo que estaba aquí pendiente de ti Norma y no me has traído ni un bombón tú crees que estoy aquí para satisfacer tus necesidades no aquí estamos los tres hermanos y yo o que pasa Elizondo yo no soy fan soy tu novia ojito ya eres mi novia cuánto llevamos pues que o sea eres mi novia pero yo no yo no eres mi novia yo nunca te he visto Charico o sea yo no sé si desde esa pantalla está Elizondo vamos por aquí a poner esta partida a ver que tal nos va háblala así en esa novela nombre Juan Reyes soy el mayor de los hermanos mentiris mentiras pero si quiero no es mentiras ok Charico si a ella ella le gusta distraerme ella me dijo solo eso para distraerme me gusta o sea me encantaría hacer esto en la vida real o sea literalmente yo cuando llego a mi casa a la cama así corriendo y pum me explaya así para la cama mi hermano Javier Elías el de las frías así así no 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 ay amiguito que te aniquilo ¿quién es ese hombre que me mira y me quita la ropa me pusiste nervioso Elizondo subime 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 hostia hay muchachos muchachos a lo profundo que pasa a ver vamos a coger a muchachos vamos a coger a vamos a poner la 10 pues muchachos ya vamos a coger a cierto no copiamos que no copiamos a ver venit aunque parcea está tan descubierto que me siento mejor dicho sin ropa uy esas camionetas están por ponerme a ver la pinche camioneta mexicana ahora a ver a ver amigo pero la idea era que me cubrieran no la idea era que 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 hiciéramos un equipo hey amigo pero me están dejando solo yo no quiero estar solo muchachos ole ole creo que no me mataba a nadie es cierto es que me pusieron nervioso mano UAV inactivo vamos a empezar a hacer kills vamos a empezar a dedicar kills te voy a empezar a dedicar muertes para que veas que yo soy un hombre romántico quien te ha dedicado kills en la vida nadie yo seré el primero que te va a dedicar 5 kills listo 5 kills seguidas para ti osea que me hagan a mi ya va la primera no arce pero entonces mano siento que estoy volando como una ardilla loco controla los ojos hemos perdido alfa objetivo delta perdido recuperarlo van dos no hace ninguna viste te lo dije ah quiere que juegue serio yo porque no quería hogar serio yo soy una persona que no le gusta hogar serio ulala oye ulala ulala listo 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 nos vamos nos vamos nos vamos quieres que mate a alguien va uno va uno va uno uy uy va uno va uno va uno va uno va uno van dos van dos van dos van dos por ti por ti me faltan solo tres solo tres solo tres kills solo tres kills me chiringueo me asomo como vida chismosa no veo a nadie me lanzo y ya lanzo el pinche UAV cuando tenemos esta no vale porque era una partida que estaba muy empezada listo ya la próxima partida te dedico las cinco kills bueno vamos a hacer un juego charik por cada cinco kills que yo haga seguida sin morirme usted me va a responder a mi una pregunta la que sea yo te tiro una pregunta pero tú me la tienes que responder con sinceridad listo con sinceridad con sinceridad es que fue la skin yo me cambié la skin y sentí que que perdí el ki fue la skin pero porque no me ey ey está bien pero yo porque no estoy jugando con estas skins tryharderas porque siempre tengo que jugar con skins feas no entiendo se me parece seguro vale pues vale pues pero me la responde me la responde y si me hago diez penitencia mentira no las diez eran molestando pero si cada cinco a ver ya me voy a entrar a la lobby a penitencia ah bueno pues y si me hago quince que nunca me las he hecho en mi vida pero si me hago quince se hace colaboradora junto con Daniel el moderador nunca me he hecho quince seguidas nunca pero podría ser la primera vez que me haga estas quince son quince o sea es alto es alto no son cualquiera amigo no no vamos por D vamos por D no no uno Tenemos a uno, Elizondo Amigo, no me asustes, brother Tenemos que cubrir el C Vale, llevo una kill Llevo una kill Dame que estoy entrando en calor, Charigue Espera que ya estoy aquí No, 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 no Y yo vi esa pinche cosita blanca alumbrando Me loco y me le quedo quieto como Dale, pégamelo, pégamelo Bien frente hoy que soy pa' que me la pegue, brother Loquísimos Macaron fue la rabia Ole, 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 ole Uno, 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 uno Uno, va uno, va uno, va uno, va uno, va uno ¡Bandos, bandos! ¡Tres! ¡Bandos, bandos, bandos! Nunca estaba tan deseoso de hacer 5 kills en mi vida ¡No, no, 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 no! Y ese man campeando ahí, ¿qué hace, loco? Que es que son las kills sin morir Que lo que eres tú, Daniel y Sarik, se hagan colaboradores Son 15, o sea, no he podido hacer 5 ahora para hacer 15 Bueno, escuchar mano Ay, yo aquí ando la toda, man Ni en la discoteca la doy así Llegamos a la disco Vale, tengo que pasar a poner musiquita en los directos, ¿no? Con DJ Mecato Entró pequeña la que está de moda, mi gente Son las 8 y 53 de la noche Como que 30 segundos, hermano Me está metiendo en partida ¡Uy, no, 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 no! ¿Qué, qué me tiraron, loco? Uno Va uno, va uno, va uno Ya en la próxima partida lo seguimos contando Bendiciones, brother, Camilo, que luego queda ahí, va, va Yo que tengo que ver, a mí ni me lees No sé, pero te preguntaste Por preguntar, te meto en la colada, dale ¿Ganamos o perdimos? ¿Ganamos o perdimos? Es que pena 5 kills Va una, va una Ah, que me canto, es que No, yo no dije en cuántas Va una y no he muerto Mira Espérate, 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 espérate ¿Para qué pregunta sale? ¿Qué pregunta? Si uno pregunta Tiene que estar preparado para la respuesta ¿Tú preguntaste? Ya saben Si hago 15 kills Sin morir Ale Sharig y Daniel Se volven colaboradores Y ahí sí Daniel no habla Ahí sí es el ausente No, yo sé que usted está viendo el directo, Daniel No se hagan loco Ahí sí hay Ay, yo no escuché ¿Qué? Ahí sí no voy a copiar Es de nada, muchachos Ahí sí Vamos a ver De lo que están hechos Espérate que me empareje aquí Espérate que me empareje Ya me emparejo Al parecer me emparejo Partía comenzará cargando En 8 7 No, mira No, eso no cuenta Esta skin es la buena Que no me quisieron darme En esta skin verde Ah Si uno llega al nivel Increíble Bueno Me robaron Me robaron en la cara Listo Preparados Ya a jugar en serio Ahorita está jugando Recocheando Para que se confiaran Y ahorita va a jugar En serio Muy en serio Muy Me toco el mapa Que me conozco Me toco el mapa Uno Corre, corre, corre Uy Mano Va uno Va uno Va uno No, no, no Métese Métese Dos Tres No, no, no No, no No Wee Parce El escopetazo Que me instala el juego Porque de tres No paso Ay Parce Mero escopetazo Que me Pero ponme La marquita azul Porque no creo Que es un enemigo Men Parce Nunca le había querido Pegar a la pantalla En mi vida Brother No, ya Lo va a jugar Yo jugaré en serio Men Y ahora si Motivadísimo Loco Pero ese man Es Michael Jackson Mira como se movió Ese brother Uno Dos Dos Vamos Dos Vamos Dos Pasemos de las Tres Por favor Ay Lo había matado Parce Porque eres tal Metido Brother Ay No No Ya lleva Las cuatro Loco Me faltaba Solo una Charik Ya te veo Temblando La noto Temblando Uno 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 We Los noto Asustados Mira Mira ¿Por qué no ¿Por qué no se me ocurrió Decir esto ahorita Natalia Que está ahogando Retraigar Ahí maté uno Ahí maté a uno Y ya estaba muerto Entonces quiere decir que O sea Morí y luego lo maté ¿Se me entiende? O sea Va uno Va uno Va uno Valtan cuatro O sea Yo ya estaba muerto Parce ¿De dónde Me están Disparándome Bueno ya Son cinco nomás Son solo cinco Son solo cinco ¿Listo? Son solo cinco kills Que son cinco kills Una Y ese parcero ¿Por qué sabía Que yo estaba metido En la caja Bro A ver Sí Soy invisible Soy invisible Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Soy invisible Soy invisible Soy invisible Nadie me ve No pasa de dos Ah ¿Quiere que juegue en serio? Juguemos en serio Uno Dos Dos Justo me tira Una hijue Granada Hermano Uno 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 Lento Pero seguro Y por ahí Hay un francotirador Hermano Que yo no me lo voy a comer Otra vez Dos 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 Tres 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 ¿Por qué Tengo esta neblina? ¿Por qué tengo esta neblina? Cuatro, cuatro, cuatro ¡No, no, no! Cuatro, 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 cuatro Nunca he llegado tan lejos, familia ¡No, no, no! Ay, parci, con una pistolita para que me dé más rabia, hermano Parci, ya iba en cuatro ¡Qué ganas de dañarme la rachita de cuatro, hermano! O sea, no podías matar Tienes cuarenta y cinco Amigos míos para que mates Y me cobes a mí, brother Y me cobes a mí Nunca me había sentido tan impotente en mi vida Uno, 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 uno Para que respeten Parci, mira Es que ni siquiera me estaba viendo Ni siquiera me estaba viendo O sea, es que ni siquiera me estaba viéndome ¿Cómo hiciste parme entre la neblina, brother? ¿Qué eres, pues? Super humano, brother Super humano, pues Es el ganador del desafío, tú Tramposos, pana Amigo, déjame quieto Ya me mataste una vez así todo tramposo Ya déjame sano, eh No sé, ¿por qué no sirven tan a rum? Primero que todo ¿Por qué no sirven tan a rum? O sea, en qué momento Llegó uno y me cogió aquí por la espalda Llegó ahí peleando Ay, qué rico Es que estoy haciendo un reto Y no lo he podido Pinches cumplir Bueno, el paso es que iba a ser fácil Yo, no, esos cinco Se hubiera dejado en uno, más bien Si iba a ser tan difícil Este reto Que respete, mano Ah, campeando Van Van cuatro Van cuatro Van cuatro Van cuatro Van cuatro Van cuatro Me falta uno 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 Van, que iban tres Ya van cinco Bien, bien, iban cinco Iban cinco, listo, ya, va una Va una pregunta, me la va a guardar Espera, yo hago otra, hago otra de cinco Ah, es que hay mateados seguiditos Que tú seas ciega No tienes por qué decirme que yo sea tramposo ¿Listo? Y me les hago en todo el pinche rafagazo, hermano Sí, parce, pero si yo soy malo Mi otro equipo es malísimo Yo pensé que ya va de último No puso pared No puse pared Bueno, Charik, voy a empezar Fácil ¿Cuántos años tienes, Charik? Dos Tres ¿Cómo que munición es caja? No me hagas esto, no me hagas esto ¡Ay! No, no, pero en serio, Charik Ya empezamos con las mentiras ¿Cómo que 17? Es ilegalísima ¿Es en serio 17? Yo no me lo creo, bueno, entonces Ya no puedo hacer más preguntas No, ya empezamos así, Charik Ya así nos juego, entonces Ya entonces ya no me Ya no me concentro Uy, huele como a chorizo Como con arepa Como con Coca-Cola Gracias Por la gente fegui loca ¿Cierto? Ya así ya no puedo jugar Ya así que chiste Ya así no puedo Ya no voy a decir nada Porque cualquier cosa que diga Puede ser utilizada En mi contra Estoy muy joven Para ir al preso Ya no denuncio No, 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 no No voy a decir nada Ah, podría ser tu papá No, pero en serio Bien, se lo harán de la parte serio Eh, la parte seria Charik 17 A ver, cuchitos Estoy viendo un bautizo Ven y el padre Se le cae el niño La ayuda a la ciudad de hierro Ay, pero el colágeno Piensa en grande pa Usted también está re niño O sea, uno Usted que es doctor Uno hasta que edad Deja de producir O sea, hasta que edad Hasta que edad Consideras tu doctora Que alguien puede ser Fuente Grande fuente de colágeno Eh, solo son 15 kills Tengo que ir por las 15 kills Ven, yo creo que Tengo que ir a lo grande A las 15 kills, mano ¿Qué son 15? ¿Qué son 15? Yo creo que nunca me he hecho 15 kills Hasta las 20 O sea, yo todavía Puedo ser considerado como Como fuente Eh, de buena vitamina Y colágeno Opi, va a ser un duelo Vas a ser un digno oponente Primera Primera Segunda Y la cuchita 80 Vale, 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 vale Hasta los 28 O sea, todavía me queda un año Antes de cerrar la fábrica Pues Somos colágeno todavía Bueno, papo No lo he sabido antes Yo ya cerro la fábrica Que no vaya a salir un enemigo Por ahí de la nada Porque ahí sí me mata Uno 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 No me asuste, brother Ya a las 30 no sirve A ver, papi Avance usted que yo Usted es mi escudo humano Usted es mi escudo humano Ay, pero él está Primero que yo Dos Tres ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuatro Cinco Seis ¡No! ¡No! Seis, seis, seis Seis me dice ahí Parce que irá ahí Porque ahí me bajaron El helicóptero todos ahí Y justo en la cara A menos O sea, es como si yo Los hubiera pedido Como si hubiera pedido un Uber Y me hubiera caído en la cara No, pero en serio Bueno, entonces ¿Cuál otra pregunta? A ver, a ver, a ver Entonces No te has graduado, ¿cierto? O sea, ¿en qué año estás? De Warzone Mobile Me parece que va a ser bueno O sea, ¿a qué te dedicas tú? Estudias Ay, yo no me lo creo Ven, Sharic Ah Menos, no es para estela Es para el otro Es para el otro Muchachos, es para el otro Que si le gusta el pan Ah, es que voy lento Voy lento, pero seguro ¿Cuántas van? Una Una, una, una Va, una, va, una Va, una Bájate de dedica, Sharic A ver Dos Ya estoy jugándome Ya me estoy calentando Ya estoy Es que son cada cinco kilos O sea, tengo toda la noche Para hacer preguntas Ahorita le pregunto ¿A qué hora la mandan a dormir Los papás? ¿A qué hora se hace tareas? Si los domingos Estamos ganando terreno No paréis Vehículos saliendo sin camino Bien, bien, bien Tres, 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 tres Uf Cuatro, cuatro, cuatro Cajita Que uno nunca sabe Qué va a pasar por ahí Yo que me cato Pues así debe ser Así debe ser Es que yo Yo soy muy malo levantando Lo único que yo levanto Es mi conciencia Que está limpia Uy, 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 uy Ese misil casi me cae a mí En la cara, men Digo porque ¿A qué se dedica? Porque nunca me ha querido Dar esa res Nunca me respondes yo ¿A qué te dedicas, Sharigui? Nunca Con mucha cautela aquí Con mucha cautela Ese puede ser el fin de la braña Cinco Va otra Va otra Vamos por otra Cinco Vamos por esas quince Seis Vamos a ir Vamos a ir ¿Cierto? Vamos a ir Vamos a ir Y ya que hay una Andrea A aportar Si hago quince Se van a volver colaboradores Sharig Ale Y Daniel Pero como tú ya entraste aquí De conversación Tú vas a regalar una sub Así funcionan los tratos Ya que quisiste Participar en el chat ¿No? Activamente Van siete, ¿cierto? Van siete muchachos Vamos con siete Vale Pues loco En ese modo yo Ay Casi Bueno Asistencia Cuenta como una Sharig ¿A qué te dedicas? A ver ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces con tu vida? Uno Vamos uno No me va a comprar Sí, cómo no A mí no me interesa Eso ya lo es Ustedes Hacen su solución ¿Listo? Su problema Ustedes buscan la solución Uno puede estar ahí Solucionando Listo Toda su vida Dos Dos Tres Tres Cuatro Ahí Ahí se me Aparecieron Cinco 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 Va otra Va otra Va otra Le muestro Camilo El Carmen Hey Hey Sharig Este hijo Parse Lo paso de siete Como que llego a siete Y ahí Ese es mi Ay 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 Ya estudiaron Estudio Zodontología ¿En qué universidad Estudio Zodontología Con diecisiete O sea No estoy siendo Sincera con las Respuestas O sea Estudio Zodontología Es imposible No me está siendo Sincera No me está siendo Sincera Y no me gusta Uno No pues ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Parcero? No me le hice Ahí pues De buena fe De diecisiete Imposible ¿Cómo van a entrar De diecisiete? ¿Es que allá en la costa No hacen primaria ¿O qué? Uno Dos Lo que van a hacer Es para el otro lado Señores Terminé con el dieciséis Porque cumplo en diciembre Y si Y si le dan Las cuentas O sea ¿En qué semestre? Bueno Entonces Las cruzas primero Supuestamente ¿No? Madre No sé No sé No me están cuadrando Mis cuentas Nunca ha sido bueno Para las matemáticas Oye ¿Quién me está disparando? Si tienen como Cuarenta aliados Allá al lado Tres con este Me faltan otros Mentiras ¿Cuántos llevo? Yo siento que llevo más Pero bueno Vamos a ver En tres Cuatro Ah ya no es tan gracioso Cierto Charik Ya no es tan gracioso Disse Acá no es tan gracioso En agosto Y me grabé En noviembre Entre frio 17 Y antena 17 Ay, qué universidad, Sarik Dime entonces todas las materias que estás cursando este semestre Ay, fue mal el tanque de guerra No, pues es que buscar el pensumrebre por internet, ¿no? Aprenda a contar Lo único que me gusta contar son los besos Es lo único que yo cuento Y eso que me gusta perder la cuenta Vieron ahí de Romeo, eso no lo esperaban, ¿no? Eso no lo esperaban Va a estar en primer semestre No, pues según Sarik va a estar en octavo ya Terminando haciendo prácticas Y ahorita está en clínica ya, Sarik Uno Ese carro es enemigo Dos Tres Vamos, vamos, vamos Cuatro Hay que rematarlo para el cinco Cinco, listo Me quedan diez para que se hagan colaboradores Me las pueda hacer, me... Aquí le escogí el respawn Ay, yo no me lo creo No sé, cara, no entiendo Tiene más parla Pero sé quién dijo que yo la estoy parlando, men Hay que tener clara dos cosas, chat Uno Me voy a poner en cámara grande para esto Uno Yo nunca he dicho Que voy a hablar a Sarik, ¿cierto? Dejarlo claro Dos Yo soy malísimo para hablar Yo le voy a hacer preguntas Yo hago cada cinco Porque Sarik nunca responde Yo... La única persona que dice Que no me responde las preguntas Yo le dije Bueno, yo hago cinco kills Pero me responde las preguntas que le haga Le dije eso No... Ay, te voy a hacer preguntas Que no vas a poder responder ¿Cierto? Dos Tercero El terreno Tercero y no menos importante No se metan Piquitos puntos Listo Entonces Metidos O sea, yo ya la... Yo le previo y ya nunca me... Vale, entonces Nos calmamos O no nos calmamos Me está sacando la rabia Y con rabia me hago 30 kills Con rabia Estoy jugando de... Ahorita no los quiero poner a pagar plata Ahí está No, voy a jugar tranquilo Calmado Pim, pum, pam ¿Ustedes creen que los ponga a perder? Los voy a poner a perder plata ¿Qué más? Me voy a poner Me voy a poner esta Es que me voy a poner Me voy a poner Ya me hicieron enojar Estoy jugando con el arma que no está Cheta Chau, dice Ah, se van a ir Tras de eso se van a ir Vale, vale, vale Ok Perfecto Vámonos Ay, no pues Están dramáticas Ok Vaya de los demás streamers Que las ignoren Vayan, vayan, vayan Que les siga sus jueguitos Que ustedes no me valoran Ni cinco Ni cinco me valoran No te gustan los streamers Entonces por qué tu expareja era un streamer Si no te gustan los streamers Dios lo bendiga Gracias A ver Quiero más por aquí Van dos Ahí eh Rapiditas dos Vean Doble baja Porque ahí solo hubo una Bien grande Doble baja Calle se eche Ay, no me gustan los streamers Yo creo que Andrea va A todos los A varios streamers Que le parezcan medianamente Apuestos Que diga Bueno, este ojito Está como querido Y a todos les dice Hola Y se queda Donde el que le responda El que le diga Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Como lo corten a uno Y ahí empieza Y así es como Ahora es exnovia De casi tres streamers Es que no deja streamer Con Con cámara Mejor les digo Les cuento O sea, es que Streamer soltero Que esté por ahí Muchachos Mucho cuidado Con esas mujeres Que llegan a A sus directos ¿Por qué lo digo? Muchachos Ya llevo dos años En este mundo O sea Solo los buscan Para Para el colágeno Como sea que Somos jóvenes Ya solo quieren eso Colágeno Muchachos Boom, ya Ellas llegan Vea ¿Cuántos años tienes? Un 97 Te da un año Perfecto de colágeno Así son Me han tocado Me han tocado Amigo, amigo Pero no me asustes Ay, amigo Es más Ah, ¿cuántos años tienes? 20 El colágeno Lo sacan de mí No, qué arma tan maluca A ver, me cago con esto El colágeno Veo, vea Cacha Eso no, Dani Ya no Usted no va alquí, Dani Ay, pero entonces ¿Cuántos misiles? Yo ya comí Yo ya no me quiero Seguir tragando Todos esos misiles Parce Tenía como 40 enemigos Alrededor, men Y porque yo O sea, soy el elegido Uy, no voy de último Por ponerme a charlar Ahí de colágeno Parcelo está aquí arriba Yo le soy Yo solo le soy fiel a uno ¿A quién? ¿A quién le es fiel? A ver Oye, ¿o dónde tengo que echar? ¿En qué momento La base de ellos Cambió para allá? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! No, 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 no No es de mis secretos Primero me dice Saba Luego mentir Esa era novia De todos los De todos Neven, me voy Como las mujeres No mentimos Ay, por leerte Si ves Quien Quien en mitad de una partida Los lee Eso si no lo mencionas Cierto Eso si no dice Cami, tú eres el único Que nos lee Y nos aguanta Tanto drama Pero eso si no Eso si Y estos que Van a ser hijos ahí ¿O qué, señores? Así vamos a ganar la partida Claro Así la vamos a ganar Muchachos Así se remontan las partidas Mirándose la nalga Bro Creo que sí Pero eso si Eso si no vale Eso si no cuenta Eso si no existe Entonces perdimos Por dos kills Literal Por dos kills Perdimos Ah Voy a andar peleando Mientras están Todos los dos del camión ¿Por qué se empezaba como A ver esta arma En que nivel la tengo Ya está en nivel máximo Vamos a subir esta Impacto frontal Yo puedo cambiar Los accesorios Al parecer no Eh Pero aquí Entonces vamos Este más que es Para mediana distancia De aquí Vale, vale Para andar peleando Esa gente que me deja Mi historia De quemárseles El PC Vea Se les queme O sea Les estás deseando Que se les queme El PC Como si tú Hacen visto Que te dejen Sin trabajo Pues La gente que han visto Que la dejen Sin trabajo Las más fieles Y las que le ponen Picantes Echad Y tú nos dices Esa Esa palabra No ha salido En mi boca Vale Eso sí Déjame decirte Que yo no he dicho eso Eso no lo diría yo Y a ustedes Jamás Jamás Les diría eso A ustedes Chismosa sí Pero eso nunca Uy 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 Amigo Pero déjame asomar Solo está viendo Que tal el clima Y ya me están ahí Amasacrando Brother Si estoy disparando Tiro a tiro No te vi Brother Chismosas Ser chismoso Es muy diferente A lo otro Listo No metas palabras A mi boca Que no he dicho Estás muy dramático Yo no soy dramático Yo simplemente estoy Respondiendo A las inquietudes Del chat Esto tiene como 5 alas No más No me jodas Nos fuimos Yo no les dije Chismosas Yo les dije Otra cosa Ah pues me están amenazando Si quieren ir Pues si quieren se van Si quieren se van Yo no las tengo aquí Obligadas Ni mucho menos Ni mucho menos No me gusta Obligar a la gente Menos a que me quieran Veo que no me quieren Veo que no me quieren A ver que no Fuimos Yo solo me quiero a mi Ah solo te quieres a ti Osea eres individualista Eres una individualista Del amor Del querer Perfecto Perfecto No pasa nada No pasa nada Individualista Del amor Me le comí todas esas balas Que rico Me le comí todas las balas Ven Ya no quieres nada Ya no quieres nada Perfecto Tus deseos son órdenes Pero recuerda que cuando uno Fía algo en la tienda Debe pagar ¿No? Y tu quedaste debiendo En la tienda Eres una Deudora amorosa No amorosa Amorosa Porque de amorosa No tiene nada Calma, calma Espérate, espérate Yo te vi esta partida Ya le doy Ya le doy Ya le doy Yogo Ese cuerpito Es solo tuyo Ese cuerpito Es solo tuyo Eso si tienes No hay Uno conecta un tiro de esos a la cabeza y chavalín pingüín, como lo mismo con el francotirador. Y esos que tienen deudas con la tienda, deudosos morosos, por el general se quedan sin trabajo, sin empleo rápido. Se quedan a la mitad de la práctica, pum, lo mandan a volar a China, a Narnia. Amigo, usted va a ser mi escudo en esta partida. No, no, no. Eso, eso, mi escudo. Dice, me caso de lo tirase a ti mismo. No, me llené de energía. Uy, loco, 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 loco. Parse, no lo veo, men. No lo veo, brother. Y le conectan también a mi Mirzi. Eso sí, me es instalar el juego de ese francotirador. Amigos, no es para allá. ¿Por qué corren para adelante? Estamos huyendo de algo, ¿qué? Uy, te metí como 44.000 tiros en la cabeza, brother. Uy, este arma va a estar complicado. Es que tiene muy poquita munición. Uy, uy, uy. Métete, métete, métete. Hola, Christian. ¿Cómo es esto? Bienvenido en directo. Y ese parcero, ¿cómo sabía que yo me iba a meter ahí, brother? Pero bueno. Así son las cosas en el chat, ¿vale? Perfecto, perfecto. Yo no diré nada. Yo me quedaré callado como siempre. Pero quiero decirles que mi corazón anda triste. Yo no sé quién me está disparando. ¿Dónde vienen los disparos? Yo no sé nada, men. Ni sé cómo me llamo. La hermana de Ale está más buena que tú. ¿Quién es la hermana de Ale? Yo por qué nunca he visto a la hermana de Ale. Ale tiene hermanas. ¿Y desde cuándo Ale tiene hermanas? Dice el AMBOL 20, 14.000, men. La voz también para que respetes. ¿Quién es la hermana de Ale? ¿Quién es la hermana de Ale? ¿Quién es la hermana de Ale? A donde no cuento las... Me va mejor. Ojalá lo maten por chismoso. Ah, me estoy deseando la muerte en la vida real. Increíble. Ya esto llegó a un nivel de odio muy extremo, pues. Cuando no vean más directo, ya saben quién deseó ese fin tan alegre para Mecato. La odontóloga. El más joven del mundo. Ya sabemos, muchachos. ¿Quién antes de dormirse le desea el mal a Mecato? Entonces dirán, Mecato, pero tú tan tierno. Uy, uy, uy. ¿Pero quién me está disparando, loco? Y las 15 kills ya llevo como 10, men. No, 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 no. No, 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 no. Marce, ese mal me tiene cabeceando horrible. Mirá, mató, ¿cómo se te cayó? No, no, no. Pero tranquilos, tranquilos que arriba hay un dios hermoso que todo lo ve. Pero anda re hater. Después no te estés quejando. Yo después no quiero ver George. Ay, Cami, pero discúlpame, ¿no? Te recordaré el día que estuviste hater. Y te diré, ¿te acuerdas de ese día que estuviste hater? Que muy chistos, si todos los dos ahí campeando, pues. No, pues yo también campeando, mato 45. Además, doy de primero. Uy. Yo sin llorar, así que cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado. Y te diré. Ah, ¿te acuerdas cuando estabas hater? Pues aquí está el bonus de recompensa. Díganos sin llorar. Ah, tú también vas a seguir, Sharik. Vale, perfecto. No pasa nada. Sigan, sigan ustedes con su... Con su... El grupito ahí de atrás. No se me separe, sigan. El camino es largo y culebrero, diría el profesor. El camino es largo y bastante culebrero. Ah, pero ganamos, men. El camino es largo y culebrero, así que... Ay, yo y ustedes me preocupo, ¿no? Muy preocupante. A ver, por un momentico que... Tengo que escribir algo. Listo, ya tenía que decir algo importante. Vale, pues. No, vale. No, vale. Sigan, sigan. Puedo soportarlo, ¿eh? Este pechito... Este pechito aguanta... ... tus balas. Vale. Vale. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué nivel lo subí? Nivel 5. Este se... Lo voy a llamar el banco mecatero y voy a empezar a cobrar intereses. Voy a empezar a cobrar intereses en el banco mecatero. Y hay mucho deudor moroso por ahí. Prender el ventilador más bien porque ya medio fue calor. Calor, sí. Y como no puedo quitar la camisa para que no se me enamoren. Me toca prender el ventilador. ¿Sí o qué? Oílo nada. Oílo nada. Vamos a ver si ya podemos jugar partidas normales. Yo no estoy llorando. Yo estoy... Es alegre, ¿cierto? Porque se me acaban de abrir muchas puertas. Se te dañan en Instagram. Más raro. Pues... Ojalá se te arregle, ¿no? Ojalá se te arregle. Ojalá se te arregle. Lleguito ángulo, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Ey, Sharic, pero las pelotas que usted tiene 17 años. Pues no es por decirle que usted tiene cara de vieja, pero... Usted tiene pinta que es mucho mayor. Yo le ponía como 35. 25. Mentira, no. Por ahí 20... O 26, 25. Vamos a ver. 17, pero he cazado. ¿Qué, Sharic? Mándeme salchipapa, Dani. Dani no la manda a salchipapas. ¿Cómo iba la relación que estás cosechando con el Dani? ¿Cómo va eso? Te ves un poco madura. Digamos que te ves con menos colágeno de que realmente tienes. A ver, que nos fuimos. Manden aquí. Son todos visados. A mí que me le diga un seguidor que es colaborador y tiene... Y tiene la plaquita de estrellas. Que me diga, manden aquí. Yo se lo mando. Digo, parece que este mal me va a mandar a menos mil pesos. Pero que me diga alguien manden aquí y solo tenga la placa de moderador, no le creería. Que tenga solo la placa de seguidor de un año menos. Dice que ya se coltieron una monita. Es que vas a... Que tira con la cabecita. Te pegué, hermano. Desinstalar el juego, parcero. Nice Loco un parcerito lo todo dijo Anthony y López como has papado bien o que? Marce, tengo como cuatro amigas, no, que increíble Digo ofendida, que pena Anthony no me quiere dar toda su quincena Si no te da toda su quincena, al menos la mitad de la quincena no es ahí Si no te suelta la tarjeta para que tu la controles, no, ese no es su lugar Yo sí que tengo un amigo que es así, o sea, la esposa, bueno la mujer no si son esposas Yo creo que no son esposas La pelada le controla la tarjeta, o sea, literal, parce O sea, y el mangana muy buen sueldo Y la novia es la que, la que, la que tiene la tarjeta Y va a salir, le tiene que pedir la tarjeta prestada a ella Y yo soy como, parce, su plata, como así Vasete respetar, que le mandan la relación, hombre Y literal, o sea, la pelada, al man le pagan la quincena, pero todo le llega la tarjeta esa Este parcero lo tengo de hijo Al Zoki Hermano, no hágase respetar, brother No, no los veo Dios bendiga, nada Hay cabrilla los ojos, man, ni uno menos Es que ustedes son muy manipuladoras Son demasiado manipuladoras, man Y yo, parce, usted dándole la tarjeta para que se lo gaste con otro Yo le meto a mera cizaña Obviamente molestando, en tono de, como molestándolo Yo, parce, a que habrá invitado al otro hasta ahora ¿Será que el otro es más gastón que usted? ¿Cómo me da la tarjeta? ¿Veis chavos y Dani? Imagina, la notificación Se ha hecho un pago por 150.000 en leños y carbón ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el lugar? O sea, cuando las han invitado a comer ¿Cuál es la factura? ¿Qué es lo más caro que han pagado ustedes? Una factura Bueno, no Vamos a decir, Daniel ¿Cuánto es lo más caro a lo que las han invitado? Y luego a lo que ustedes han invitado Las niñas sí, en algún momento han invitado Pagado una cuenta ¿Cuánto es lo más costoso? Si llegan en una factura Incluido servicio Y no el servicio al cuarto 90 lucas Ha sido lo más caro que has pagado, Andrea ¿Qué has pagado? ¿Qué han invitado? ¿Qué han invitado? Yo no miro cuenta ajena Por eso Se llama invitación Sí, pero igualmente hay veces que Tú escuchas No porque quieras saber Sino que no escuchas Cuánto pago a la otra persona No Oigamos, a mí me gusta Que me ayuden a verificar Que todo esté bien O sea, que me estén cobrando lo que es O sea, yo no miro eso Mira si todo está bien Y ya, si está bien Listo, lo pago O sea, a menos que uno la invita Pero que sirva para algo, ¿no? Que sea productiva la relación O sea, lo máximo es que has pagado Es 90 Siento una borrachera, ¿no? Pues una invitada a comer Una discoteca, una discoteca Las facturas son muy... O sea, una discoteca parece Tomándose 5 michelas Se lancia en mil pesos Parse, ese stun se demora como 40 años Yo tengo un... Algo con el 4 Yo no gasto plata Porque después me montan cacho Y quién me devuelves Es que eso es una inversión O sea, puede sonar feo Pero una relación es una inversión Al final está invirtiendo plata y dinero No, pues es que ese parcero Tiene un spot ahí perfecto No se ve y él nos ve a todos Me invito a comer Como 200 Y él como 500 Ah, pero es que ya con... Ya la combi completa No, pues yo queriendo subir esa arma Y me va re mal No sé, pero déjeme nacer Algo por favor Tiene que ser invitar Y menos mal Porque me iba a gastar como 800 En un regalo Pero pues efe Soldada caída Y... Uy, 800 en un regalo No, parcero No me están haciendo hacer nada Me he tocado contra Bitgunzoki Mi rey Y a mí Y en el mismo equipo Men Me he estado en contra La zona como de matar, ¿no? Se acerca EAA Hostil Pero, ¿y qué era el regalo? Pues se puede saber ¿Una noche en un glampin o qué? ¿Sabes que todo el streamer es caro? Sí, todo es muy caro ¿Pero qué vas a dar una cámara o qué? Lo bueno es que Tiene experiencia con streamer ¿Pero qué? ¿Y qué era? Pues cuento Y qué boba Ni qué se le fuera Aparte no me mataba a nadie Ay, no sé si reír o llorar No sé si es personalizada con el logo de la página y el color No sé si es que estoy escribiendo Pero me lo regalo Si puedo te regalo No, no, no Me lo he fundinga No, no No, no No, no No son penas Sí, pero bueno A la gente le gusta la mala vida Pero o sea ¿Tú la alcanzaste a dar O no alcanzaste a darla? No sé, pero Cuidemos tranquilos No hay que ser tan tryhard En esta vida, brother Sí, pero En fin ¿La dio o no la dio? Uy, pero es que 800 es mucho Imagínate Y lo que pasa es que Las sillas de 800.000 No son buenas O sea, en sillas gamer Esta es de las económicas Y es buena Pero en una silla gamer Para el precio que tiene O sea, que sean cómodas Por ahí las que valen Por ahí dos palos o tres De resto Es muy similar Comprar una de estas O una de O una de home center La verdad O sea, no se nota mucho La diferencia O sea, esto es más Esto es más por la facha Como, ay, tengo una silla gamer Es más por la facha Que por cualquier otra cosa No por comodidad Ni siquiera Aquí está encargada Creo que por ahí El regalo más caro Que yo sí Es por ahí 500.000 pesos Hay 500 lucas O 600 Es que fueron varias cositas Fueron unos tenis Que los meros tenis Fueron caros Los tenis son caros Tenis y ropa Y como que entre eso Fueron como 600 lucas O 500, 600 Los tenis son muy sencillitos Y no parece Si uno los ve Uno dice Yo creo que En ese momento Yo creo que ya no sabe Que esos tenis valen eso Que fueron costositos Porque los meros tenis Solo los tenis Me costaron como 450 Acá hay 500 No me acuerdo la verdad Porque yo los compré En diciembre Que en diciembre Todo es carísimo A todas las amenazas No sé si sabes Que las Que las sillas Se pueden Mandar a retapizar Por si Empez a tener Un novio streamer En vez de regalar Las sillas Si está dañada Se la retapé Ah pero es que Daña la sorpresa Y quiere ahorrar plata ¿En serio Que hacemos Juega con esa vaina? Y eso es tiro a tiro Yo no me lo creo Ah se me olvidó Y se me olvidó Allá jugando Allá jugando Todo bien Menos Y eso es tiro a tiro Airon Yo no le puedo No le puedo Para que esta Qué positivo Le pérjaro ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Usted está escuchando el juego Quería darle una nueva de más Venía unas cosas armadas Le podía cambiar donde van los codos Muchísima Yo creo que saben cuál puede ser El regalo top para un hombre O sea, pero es cariñoso La última consola Si tienen la manera Uno como hombre es Parcelear un balón de fútbol y es contento Uno como hombre es muy Para los detalles Uno es melo Pero yo creo que el detalle supremo La consola, la última consola Bueno, yo creo que le piden matrimonio Usted ha regalado la última consola Y le pide el matrimonio Eran moraditos, en fin Yo sé No, mijo La consola la agarro para mí Este parcero Este parcerito está muy Sobreactuado también Espérate de verdad Espérate de verdad Espérate de verdad Es que Ay Pense en eso O en regalarme unos buzos personalizados Yo soy el único Streamer que Sacrifica su partida Por leerlos Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Ah, esta arma así Está rica, brother Esta arma así Uno paga cada regala Eso para que jueguen con otra No, es muy poquita O sea Las hay Obviamente Pero son muy poquitas Las mujeres que Que sienten los Con los sugar play O sea, que no les aburra Me imagina que Uno se configa Una novia Traijar De un Warzone No, ya sería Mucho pedido Ya es suficiente Con que le gusten Los videojuegos Pero que sea Traijar jugando Dos Nos están atacando O a un enemigo en el sitio Pues amigo No tenían iniciativa Así que ¿Cómo así? Se la pone a jugar Warzone, man Me gustaba Pero me decían Egocéntrica ¿Por qué? Entonces, caíta Me daban más bien Pero egocéntrica ¿Por qué? ¿Por querer jugar? No, a mí me dicen eso Coja el otro control Y sin piedad O sea No, crean que Sin piedad Men, yo juego FIFA contigo Hay que meterle Cuarenta goles Le meto los cuarenta Aunque si uno quiere Seguir jugando con ella Y ve que Yo soy de los que Me dejo ganar ¿Cómo vamos a dejar ganar Naiko para que crea Que tiene talento? Para que se tenga fe Entonces Eso va Me dejo ganar Mario Kart Ah Hámonos ganar Hagámoslo como que Aunque dejarse ganar Es maluco Menos Si te ganan Porque es algo Que nunca van a olvidar Y te lo van a recalcar En cualquier situación De tu vida Una comida familiar Ay, le gané jugando Mario Kart Lo van a recalcar siempre Yo hasta decía Besito por kill Ah, pues yo creo Que con usted Salían más estafados Ya Camilo, ya Bueno, entonces Hablemos de otra cosa Hablemos de De streamers Ya no se merece No se merece eso No se merece lo de Pero No se merece lo de No se merece lo de Comenio ¿A usted le gustaría una novia streamer? Qué buena pregunta. Es que es complicado. Bueno, no sé. Es que cualquier profesión es normal. No creo que tiene que ver que sea streamer veterinaria o odontóloga. Sino que es que es complicado. Yo creo que ser pareja de un streamer en general sea chica o chico es complicado. A lo que se expone, a los comentarios. Ay, Dios. O sea, digamos... Es que digamos... No sé cómo lo digo. No sé cómo. O sea, no se mueve de ahí, men. Dormía solo dos horas para que no se quedara solo jugando. El enemigo va a tomar bravo. Objetivo bravo comprometido. No estoy concentrado, pero bueno. Objetivo bravo. Cargando. Vamos a perder, Charlie. Estoy contigo. Asegurando. Objetivo bravo. Objetivo Charlie comprometido. Recuperando. Bravo. Vamos a perder, bravo. El enemigo tiene, bravo. Uy, papi. Concentrado ya es otro cuento. U.A.U.B. de respuesta en línea. Cegado. Recuperando bravo asegurado. El U.A.U.B. de respuesta bloquea el reconocimiento del enemigo. El amigo va a sacar Charlie. El streamer me refiero a que ve que no que transmita. Es que streamer es que transmita una gamer. Es que no tiene nada que ver, o sea. Yo creo que entre que una pareja comparta contigo los mismos gustos se hace más fácil en muchos sentidos. No tiene que ser así, ¿no? O sea, da ahí. Da totalmente igual si, digamos, uno se mete con alguien que no le gusta la pose en los videojuegos. Que lo haría más divertido. Obviamente, sí. Sería muy bacano. Sería un plus gigante. La verdad. La verdad. Yo pensé que ese era egocéntrico, no para nada. O sea, que a ti en tu pareja te diga y yo juego contigo, pues, parce. O sea, si a ti te gustan los videojuegos y hay alguien que también quiero dar combos, pues. Ey, buen David. un poco egocéntrico, normal. Es que egocéntrico. Yo no sé dónde sacaste eso, la verdad. Tendría como que muy encima y jugaba por mi lado. No, normal. O sea, si es mejor que uno... Si le tocó a uno un poquito la moral, la verdad, o sea... Si es mejor que uno jugando, uno hace lo que sea por... Yo tenía... En mi primera relación larga, yo me acuerdo que... Uy, va a darse. Yo empecé a jugar un juego que era como de crear una ciudad en Facebook. Y uno creó una ciudad y iba... Y a medida que iba creando uno la ciudad... Pues iba desbloqueando como objetos muy raros y toda la vaina. Entonces, yo le creé yo una cuenta secundaria para pasarme recursos. Entonces le expliqué más o menos cómo jugar, cómo reclamar recompensas y toda la vaina. Pues resulta que ella... Pero era que era una ciudad, o sea, literal, era una ciudad. O sea, poner el hospital... Las carreteras... Entonces, eh... Cuando menos pensé, brother... Ya, ya... Ya se tenía... Me había superado por mucho, o sea... Pero por mucho, o sea... Y yo ahí... Me tocó literalmente hackear el juego, me... O sea, ca... Hackear el juego y darme recomp... O sea, busqué por internet cómo hackearlo y era súper breve. Y me tocó hacer eso, ven, para no dejarme su... O sea... Increíble, mira, hasta donde lo llevan a uno. Hasta esos límites. El vengador fantasma. Me gusta mucho esta arma, ven. Asegurando objetivo alfa. Controlamos. Bueno, ¿por qué estás a tocar las morales? Echevero que aprendes, amor, que tú tienes a alguien de por vida que te acarree como lo que usted... No, yo literalmente de aquí el juego, yo. Pero... Ni siquiera porque me tocara la moral tanto, sino porque ella lo hizo... Ella lo volvió competitivo. Ella lo volvió muy competitivo. Por no querer matarlo, loco. Por no querer matarlo, men. Le voy a hacer el remate. Ella lo volvió competitivo y yo... Porque ella me va a coger mucha ventaja. Como... Ay, mira lo que tengo y me... Y me... 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 Ahí pasó, pero en otra relación Y fecó Banana Kong Y que es Banana Kong Barza, es que no aparecen los nombres de los amigos Banana Kong Victoria asegurada, buen combate Tal vez que era Banana Kong Ah, eso también era de Facebook, ¿no? O de celular Sí, sí, ya sé cuál es Era como de celular, si no mal no recuerdo Banana Kong Y la ganamos Esa arma me gusta, me gustó, me gustó esta arma Pero no se puede subir de nivel Y aquí, no pusiste combate Copetas Bocachi, a ver Este acople Cañón Táser Hey, ganadura Cel, cel, bro Peleamos y todo Porque conseguía más cosas que No, es pelota Así Se puede Así, bro Pero Pero bueno Pero bueno Ya no Tienes con quien pelear Mira el lado positivo Ya no tienes con quien pelear Ahora, ¿qué tal está? Peleas boas Pues sí, obviamente como Sí, como peleas así como Niños Está buena Pues el arma Está buena Está buena la armilla, brother Toca subirlas Todas, bro No, no, no Es que tú pusiste Tú pusiste un Bananazón Te lo tomó como spam No sé por qué Como palabra no deseada De más que por la palabra Uy, loco Ah, pero por la espalda Estaba en alarma Estaba en alarma Siento que la mira es un poquito Como brusca, pero Y estos destellitos Me hacen pesar que es un francotirador Men, qué estrés Entonces, ¿no? Lo hemos hecho un francotirador No, no, no Te he dicho un francotirador ¡Gracias! 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 Además que voy a morir 45 ¡Estaba cargando, men! O sea... ¡Ay no! ¡El mejor del mundo! ¡Me mató cargando! ¡El mejor del mundo! El mejor del mundo me mató apuntándole a otro peludo ¡Uy! Mero planchazo, ¿no? ¡Parse! Vamos a ver bien la galería de arte de aquí ¡Ay! Esto no es Colombia Televisión La vía y hora de Raúl Francisco Ferron Nacido en Barcelona Estudió en... ¡Tatatán! Raúl Francisco ¿Y por qué en inglés? ¿Y por qué en inglés? Parece mucha Colombia, men Pero supongo que es México Pero supongo que es México ¡Uy! Esto sí es Colombia, men Bueno El único que jugando Call of Duty Ponía a apreciar una galería de arte, men Es que así somos los románticos ¡Nacido! ¡La tierraba narrator! No! ¡Ay! ¡La tierraba ups! Fal para que juguemos, dale pues Pero no, voy a comprar fal si fal está gratis Fal está gratis ya para todas las plataformas Pero lo que sí va a tocar es empezar a hacer extensión de dominio Porque al banco no le están pagando sus deudas Y eso es feo Entonces como ya te vas a ahorrar lo del falga Y puedes regalar una suscripción Como que asistencia, me enlegaste medio cargado y me diste asistencia Ese man Yo lo que es tener un venero Ay ¿Cuántas balas, amigo? ¿Cuántas balas aguantas? ¿No serás tú Terminator? Ya, 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 ya Me enahogamos un ratico Calo, tú tímo, vay Jaje 12, 6 pero queremos regalar camino no pasa nada si no los dejan o no pasará seguramente como tampoco te deja pagar tus deudas perdimos pero siendo los primeros y escanor no es el parcero streamer ay amigo no jesus cristo hola jose miguel bien o que a ver pero que te aparece o sea aparte y que ya me mostraste una suscripción y que te das abajo eh lomar saluditos bro a ver como estas abajo como no si lo estas tapando con el pinche con el teclado con el de responder ahí abajo a ver yo intento a ver si es que no esta funcionando one moment please one moment one moment please one moment one moment amigo ya que cuando se hacen colaboradores les aparece un video yo agradeciéndoles es y yo estaba re empezando ahí la pagina si saben que hay un video que les agradezco yo y ya papu sencillito y ya papu esta es más calvo si estaba más calvo ahí si me dejaba mucho más rapado no sabía que reventada le metimos vamos bien me están los sueños pues te aguantar hasta que termine falta media horita ay ese es el Call of Duty Advance el Modern Warfare 2 el ultimo que salió pues creo que esta es la primera vez que yo yo me envicio una beta y un juego de pregunta y respuesta que ay tengo que hacerla tengo que hacerla la vamos a hacer la vamos a hacer la vamos a hacer voy a poner una fotico y ahí que la haga las preguntas estaba súper rodeado loco ve como que no está dejando si tienes toda la razón creo que no está dejando regalar hay que hacer un preguntas y respuestas el enemigo controla dos objetivos y ida por ellos me quedaste a tiro a tiro y o o C2 CIS. Charlin. El enemigo autobondado. Ay pente que era un amigo men. Rหando al sac. Estamos corriendo a Charlin. Pero si, nos deja enviar Collapse Nos deja enviar Uy, a este parcero le metí como 40.000 pepas en la cabeza, brother Lo matan de una Me toca salirme Si, Willy, se las ha Es que estoy subiendo dos armas Que son malísimas Entonces Son muy lentas Entonces me mata nuevamente primero Es más, solo tienes balas Claro, me respawnean todos en las nalgas Y solo una especie de multijugador O es que solo está habilitado el multijugador O sea, este es el último No, esta no sé cuál es No, ninguna de las dos Ya la M4 la subí al máximo El enemigo ha tomado dos objetivos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Dos objetivos asegurados Atención, el UAV abandona la zona Me la meto justo Justo cuando me van a matar Estos, pero te voy a coerce Pues si quiere Estamos tomando alfa Asegurando objetivo a Charlie Objetivo Charlie asegurado Perdimos Charlie Alfa asegurado Ay, amigos, amigos Bananagón El enemigo está asegurando Bravo El enemigo está asegurando Bravo ¿Qué nivel las tengo ya? Vamos en cabeza Asegurando a Charlie El enemigo está tomando alfa El enemigo está tomando alfa Aguente de ayuda aliado en la zona Objetivo alfa perdido Recuperando a UV dispuesto Charlie asegurado La gente tiene una puntería Ganamos no sé cómo Colombia se dejó meter un gol De la poderísima Guatemala ¿Es en serio? ¿Cuánto que es el partido 2-1? Qué pena, men Damos pena Que respete Que respete Bueno, 18 Bueno, no estoy tan mal Entre los Oh, pues no Quiero buenas armas ¿Cuánto será el completo? ¿El juego completo? Hay una versión de esta La de 60 y... 60 dólares O no O 99 dólares A ver si usted verá Cual compra Para cualquier consola O computador Gráficamente se ve muy melo ¿No? Yo creo que usted lo ve mejor que yo Quedó 4-1 Ah, pero bueno Fue un 4-1 Aquí metió los goles A ver El tiempo A ver ¿Qué es el tiempo? Comenzó con los veteranos Y luego tuvo una dosis de frescura Con los novatos Para conseguir una golea 4-1 contra Guatemala En el debut de Néstor Lorenzo Con selección nacional Comenzó el partido Con lo que conoce 7 jugadores Así la Escuela Lorenzo No se pudo Casi inventar Casi muy bajo De los últimos años De la selección Salvo en la era Quiroza Aunque James sí cumplió Esa labor de tirarse Un poco más atrás La terminó a tu orden Pero poco más El partido no Para hacer una gran evaluación De la defensa Que no tuvo mayor exigencia A lo largo de los 90 Pero sí fue una prueba de paciencia La mitad hacia adelante Donde Colombia tuvo que trabajar Para cifrar un esquema defensivo Que dejaba pocos espacios Que le caían En dos hasta tres hombres Y aisló a Rama Infarcado García Que llevó a 100 partidas Con la selección El equipo tarda 27 minutos En generar una opción De gol Que no supo Resolver días Como así No suben ningún nivel Estas armas Comenzar Dominio Tomad y defended Los objetivos Asegurando objetivo Charlie Controla El liberazgo es nuestro No me dio Me estoy durmiendo Te quedan Exactamente 19 minutos 19 minutos Que tienes que aguantar No sé cómo Es Es You Problem ¿Vamos a perder Bravo? El enemigo va a tomar Bravo Nos han quitado Bravo Asegurando objetivo Bravo Ahí Cómo Un macar Sin balas Brother Asegurando Asegurando Bravo Objetivo Bravo Cómo O Aúme enemigo Asegurando Bravo Llevamos la delantera Controlamos Los objetivos Estoy recargando Asegurando Bueno Mañana si prendo seguro Mañana no va a hacer nada Nuestro UAV está sobre la zona El enemigo va a acercar Bravo Objetivo Yo si lo escuchaba Yo ese misil Estaba muy cerquita Claro Me lo estaba tirando A mí En la pinche cara El parcero Vamos a perder Bravo Ahora yo no entiendo Mis amigos O sea No entiendo Mis amigos Es que Vamos a perder Charlie Nos han quitado Charlie Está dando un beso Prácticamente Brother Prácticamente Le di un beso El enemigo controla Dos objetivos Presionad Con la ofensiva Me puedo esparcer Los anacar Cambiando toda la partida Men Que pereza Cuando me pueden acampiar Vamos a tomar Charlie Objetivo Charlie Asegurado Yo te cubro El enemigo va a asegurar Bravo Le di un beso Prácticamente Es que le di un beso Ven Le está dando un beso Literal Tenemos todos los objetivos No los perdáis El enemigo va a tomar Alfa El enemigo va a asegurar Alfa Nos han quitado Alfa Superviviente El enemigo va a tomar Charlie Ahora pierde Vamos perdiendo Vamos perdiendo Vamos liando Y por mucho Charix Yo sé También Aquí Se ve que las Posteñas Son incumplidas No diré No diré Nada más Son incumplidas Las costeñas No yo Bravo No lo defiendo Más Parce Siempre que lo defiendo Me dan Pues las nalgas Por ese parcero Qué estrés Men De buena Lleva toda la partida Ahí O sea Lleva toda la partida Ahí Men Toda la partida Ahí Este peludo Uy no Me tienes Pero ya Me enestresadísima Ahora pierde O sea Yo no enche Ese manqué O sea Y como sea Que estoy ahí El enemigo va a asegurar Bravo Los objetivos asegurados Controlamos todos Los objetivos Mantener el perímetro Yo soy Lazal Yo me salgo Todos los objetivos asegurados Habrá contraataques Vamos a perder Alpha Cargando Just camperos Man Solicito un vuelo De reconocimiento Recibido UV en posición Dos objetivos asegurados El enemigo va a asegurar Alpha Atención El UV abandona La zona Vamos a tomar Bravo El enemigo va a tomar Alpha Llega ataque De montero aliado Misión completada Buen trabajo 9 kills 9 bajas Increíble Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Es que para subir Es que para subir Esas armas Más o menos Grando centro De datos ¿Qué? Eso lo actualizaron Oh, parce Mi skin Tenían que haber dado Una skin Y no me la dieron Loco Me quitaron Invasión La última Invasión Y a mimir Muchachos Y a mimir A ver Y listo Vamos Esto que es Voy a hacer Voy a hacer las 4 horas Y me duermo Seri Ya sé que Quieres que me vaya Para que Me extrañes Pero bueno Ya pronto Mire para que Me extrañes Toda la noche Vamos a ver Que dicen Por aquí Ahí se El jugador De millonarios Hizo ver A ver A blooper Que pesa Para estas armas No suenen de nivel No se preocupe Lo pienso Y ya No, yo sé que Me vas a estar Pesando toda la noche Pero realmente Calma Entre más me quede Aquí menos Me tiene que Extrañar En la noche Entonces ¿Cuál es el afán De que me bache? Ya nos quedan Cinco minutos Le hubiera tirado Una granada A este parcello Y se me sienta En la cara Si fueras otra persona Te dejaría Que te me sientes En mi cara Pero tú Me has ofendido Un insulto Para mí Mi cuerpito Solo yo me puedo Sentar En mi propia cara ¿Y qué serie Se está viendo? A ver Tenéis un día El hostil cerca No hay un enemigo Aquí De hombre De la cama Uy Serie maluca Y esa La verdad Yo entro al baño Que no acabo De asimilar Lo que acabo De hacer Maté Como 400 Men Estamos a punto De perder El combate Luchan UV en posición Reconocimiento activo Uy Ese parcello Como sabía Que yo estaba ahí Men Que man tan morboso Quien entra al baño Cuando está ocupado Loco Esta serie Es muy maluca Sobre todo Cuando se muere Este parcello Mira no Yo me la vi Pero no me gustó La verdad Me la vi Porque ya Ya Como 20 capítulos Tordica Y maluca Esa serie Uy Esa onda Expansía Como se ve Mela Juego de tronos Buena serie Pero la última Temporada Es horrible No me digas nada Hoy no se le perdieron Tres colapses Perdió el honor No Men Ustedes no cumplen Ni años Hostil Y la verdad Es que no tengo sueño O sea No me quiero ir Señor Stark O sea No quiero pagar directo O sea No estoy cansado Si estoy cansadito Pero O sea La última Temporada Esa serie Es mal En el sentido De que siento Que la acaban Porque la quieren acabar O sea Es como La última temporada Parse Y como que Nos estamos extendiendo Mucho Y no hay plata Literal Pero bueno Yo me estoy viendo Es la serie De El señor De los anillos Juego de ¿Cómo es que llaman Es que juego De Sí La de los anillos Muy buena Me está gustando Mucho Que me gustan Las series O sea Digamos La película De Batman Que es lo que más me gusta De la De la que De la película Nueva de Batman Si no se la ha visto Que es una película lenta O sea Y me estresa Que la gente utilice Ese término Como Ay Es una película Muy lenta Parse Es que es cine O sea Vos vas a ver a cine Porque Para que te cuenten La historia De un personaje Y como va progresando A mí me gusta eso O sea Digamos La serie De El señor De los anillos Pasión de Gavilanes También me la estoy viendo Elizondo Elizondo Me la estoy viendo Pero me estoy viendo También el señor Es que La del señor De los anillos Solo tiene cuatro episodios Que dura como Cuarenta horas Pero pasión de Gavilanes Buena arda Buena arda La versión de Gavilanes Es 10 de 10 Elizondo Lenta de lenta O lenta de este cap No Es lenta Es lenta Es lenta de lenta O sea De que Los sucesos Ocurren Muy despacio ¿Cierto? Porque Explican La historia De los personajes No sé por qué Me meten Partidas Que están A la mitad Porque no me pueden Meter a una Que esté Recién Empezadita Brother Vamos a ver Qué se hace Aquí Ustedes Que O sea Ustedes Pueden A ver Serios Hasta ahora Dime Como una mina Parse No Tenía 15 compañeros Ahí Cuidándome la espalda Pasión de Gavilanes Es buena Arda Sí Un poquito Larga Pero es buena Menos mal Quitaron Betty La fea De Netflix Porque ya lleva Como un año En En top 10 Parse O sea Tan malo está La televisión Colombiana Que les toca Así Me van a entrar Del baño Aquí Por fin Es que no van Ni salir Del baño Tranquilo Queremos La Champions Yo no quiero Yo estoy Sin ganas De Champions No papi Pero déjame Tranquilo No he matado A nadie Brother Yo quiero Nos iré Esta arma ¿Dónde está Esa vaina Que nos está Matando A todos Yo no quiero Ninguna Champions Bueno Tienen Pero Rearrumados Loco ¿Por qué tan Sentimental Señor Stark? Pues aquí No me valoran Siento que No estoy siendo Valorado Lo que debería Ser valorado Y porque No pagan Las deudas Aquí En este canal Aquí El único Que paga Su deuda Soy yo Pero lloré No, no Se me acarrollan Las lágrimas Con ustedes Nuestro Nuestro UAV Está sobre la zona Apriñero Helicóptero Hostil En zona Es que No tenemos dudas Parce No he matado A nadie Literal No he matado A nadie Mira Que armas Tan malucas De subir De buena Yo creo que En la versión Definitiva No creo que Las armas Tengan Tanto Retroceso Porque Es un Retroceso Exagerado 3, 2, 1 Me salió Un Pokémon Y me mató Arte 1, 2, 2, 3 2, 2 Nada A nadie Està si lo valora hasta lo pienso y me río cuando pierde porque es muy malo así que me piensa porque es tan tan verbo me piensa dice me piensa ahí me hice como una ahí sí me hice como las 20 kills mano uy ahí sí me las hice parce me van a decir que no me las hice no Uy, ahí sí me hice las 15 kills parts Imposible pues que no me las haya hecho Uy, ahí sí me hice las 15 kills, ¿no? Este parcero jodemato, men Ese ensino que llevo aquí Se hizo 12 y contado No, loquito Yo sé que repito esto y me hice más de 20, men Es que mira, iba de último y mira Era bueno Si Charik dice que me piensa Entonces yo digo que fueron 12 Todo puede pasar, todo puede ser Perdimos Después de semejante partida que remonté, mano No, cucho, estamos locos ¿Cuántos desparchados ya somos nivel 30? Soy el único nivel 30 de la partida, men Soy el único pinche desparchado que es nivel 30 Sí, sí, sí Yo sé las kills que me hice Yo sé mis capacidades Yo veo algo Yo veo algo Un momento, por favor Yo como 15 o menos Pero más de... Bueno, digamos que más de 15 A ver A qué nivel subí el armita Marce, como que a nivel 5, hermano ¿Cuántas kills quieres que me haga Para subir esta vaina de nivel? Uy, no, no Qué arma más difícil de subir Y los hizo 24, felicidades No sé cuánto Yo sé que fueron más de 15, men Como no las cuento Ya soy tan... Ya estoy tan sobrado Ya no las cuento Qué arma tan difícil Pero creo que esta... Creo que esta arma con todos los accesorios Puede estar meta también Guadalupe de respuesta enemigo activo Guadalupe de respuesta enemigo activo Guadalupe de enemigo activo Guadalupe enemigo activo Seguimos aliviar su camino a la zona Tenemos la ventaja No la perdáis Está cayendo Usted no se ven Nuestro CBN Aún no se puede Aún no se puede No se puede Voy a la vuelta No se puede No se puede No se puede No estoy más rodeado. Estoy más rodeado que en tus mentiras. No entiendo, yo estoy muy rodeado, man. A ver, loco, ¿quieres disparar? Pues dispara, dispara. Hágale que yo me lo llevo a que dispare. Dice que matará como 400.000. Me arrolla de mentiras, brother. A ver, loco. Tengo 300 balas. No me he aprendido este pedazo del mapa. Siempre doy unas vueltas todas... un poco avispadas. Bueno, yo sé que salen siempre de esa puerta. Y no sé por qué no me co-campeándoles esa entrada, man. Vamos a utilizar aquí. Como voy a jugar con el francotirar aquí, man. Que quizás tenga un talento oculto para el francotirar. Uy, hermano. Uy, hermano. Uy, hermano. Uy, hermano. ¡Cargando! UAV de respuesta, enemigo lanzado. UAV enemigo activo. ¡Cuidado para acá! UAV de respuesta, enemigo. UAV de respuesta, enemigo. ¿Tienes que cargar más esto, men? ¡Suscríbete! Este parcero, como se vea que yo estaba ahí, me... Si me le asomo, perdí a ser que estaba yo ahí, ¿no? ¿De dónde me están disparándome? Es lo mío el francotirador, definitivamente, es lo mío. ¡Ojito! ¡La ceina! ¿Vieron o no? ¡Uy, uy, uy! Pero además, déjame asumar. Vale, 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 vale. Ahorita que la mismísima ceina está, hermano. Parce, no me mato a ninguno con el francotirador. Parce, ¿dónde me están disparando? Es que ese Miami tiene, pues, en la mira. O sea, el mejor francotirador del mundo. Gracias, parcerito, en la buena. ¡Quedan muy pocos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Guau! ¡De respuesta, aliado en posición! ¡Guau! ¡Está sobre la zona! ¡Cuáles de enemigos! ¡Tómate! ¡Señorito, me cato bien, bien, bien! Aquí, trabajando, oficioso. Parce, no he matado a nadie con este francotirador, pero... Y el enemigo se le da por sacar. Las mejores rachas del universo. Bien, ceina, ¿y tú qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Ya que ya puedo matar a alguien o no? Bueno, gente. Ya les hice las cuatro horas directo. Gracias por acompañarme este ratico. Si me levanto más allá temprano, pues, nos vemos más allá temprano. Se me cuidan un montón. Los quiero mucho, ya mucho en el computador. Ya me cansé. La verdad va a ser terminadierta porque ya me mamé. Entonces, nos vemos a subir, pues, al menos a nivel 6, loco. Nos vemos entonces mañana. Picos en esa nalga, se me cuidan. Paso una linda noche. Y nos vemos en el próximo directo que es mañana. Chao, chao. En la buena, los quiero un montón. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.